Aquí seguiremos la historia de Kageno. Kageno era un niño que algún día deseaba convertirse en un gran héroe. Pensamientos que solo tienes desde pequeño, porque cuando creces te olvidas de sus sueños. Pero Kageno quería algo diferente, nunca olvidó sus metas como la mayoría. Al contrario, eso lo motivaba a seguir adelante. Siempre deseó ser un justiciero que peleara desde las sombras. Se obsesionó demasiado con esa idea, es por eso que entrenó día a día para expandir sus conocimientos. Se volvió un maestro de las artes marciales, aprendió los hechizos mágicos de las historias de fantasía. Llevaba ropa pesada todo el tiempo y aparentaba ser un simple personaje de fondo. Todo lo hacía para algún día ganar más poder. Solo que como era un simple humano, se dio cuenta que siempre tendría un límite que no lograría superar. En su escuela conoció a Kageno, una chica a la cual no le prestaba mucha atención y siempre se le olvidaba su nombre. Eso la molestaba bastante, llevaban tres meses en la misma clase y siempre se la pasaba ignorándola. En el pasado fue una famosa actriz, pero se tuvo que alejar del espectáculo tras ser atacada por un fan acosador. Desde ese momento fingía ser una buena persona en su escuela, ocultaba su pasado bajo una máscara y se volvió la chica más popular de su clase. Una noche Akane iba a regresar sola a su casa, ya que su chofer no contestaba. En su trayecto fue interceptada por dos ladrones, sabían que era una famosa actriz y entre ambos la secuestraron. Por suerte nuestro Kageno presenció su secuestro. Lo siguió hasta su escondite y se quitó su ropa pesada. Era su momento de actuar. Subió por un poste escuchando los gritos de Akane y cayó desde el cielo para salvarla. Se presentó bajo el nombre de Stylist Rufian Player. A uno le pareció ridículo su nombre, así que le enseñó una valiosa lección y terminó aplastando su cabeza. El otro era un ex militar, aceptó que era un oponente digno y tenía un cuchillo en su mano. Para derrotarlo sacó sus dos palancas, las cuales usaba para golpear a los motociclistas que perturbaban la paz en la noche. Le demostró el verdadero poder de las palancas y le dio una mega paliza. Luego liberó a Akane, quería agradecerle por su ayuda, pero él terminó huyendo de la escena. Más tarde llegó la policía, su padre de Akane logró que el incidente no salga a luz y nunca se descubrió la identidad de ese misterioso hombre. Kageno por su lado, al día siguiente se le llamó por su verdadero nombre. Por fin se había acordado y eso la dejó totalmente sorprendida. Aunque no pudieron conocerse más, porque el otro día, Kageno murió atropellado por un camión. Vamos a alejarnos un tiempo de la chica, la verdadera historia recién comienza. Resulta que en su adicción de buscar poder, Kageno siguió una luz pensando que era magia, pero solo resultaron ser las luces de un camión. Para su suerte renació en un mundo mágico, formó una organización de más de 600 chicas. En esta vida solo buscará el poder, no quiere ser un héroe, ni el jefe final, solo quiere convertirse en la eminencia en las sombras. Antes de seguir la historia, vamos a ver cómo llegó a este punto. Después de morir en su accidente, reencarnó como el hijo de un noble. Lo llamaron Sid, y estaba en un mundo lleno de energía mágica. Su familia lo entrenó para ser un caballero oscuro. Ellos practican el Escrima, la cual es el arte de luchar con espadas. Su hermana Claire era tan talentosa que se llevaba la atención de todo el público. Eso lo pacaba, y aparentaba ser un simple personaje de fondo. Sin embargo, cuando nadie lo observa, su personalidad cambia. En realidad es muy poderoso. Tiene un traje de slime que usa para derrotar a sus enemigos, y poder luchar desde las sombras. Luego de acabar con unos bandidos, encuentra a este monstruo extraño. Es una persona que fue maldecida y acabó de esa manera. Peque su poder mágico es muy potente, así que mejor se lo lleva para experimentar magia con él. Luego de un mes de tantos intentos, finalmente logra disipar la maldición. Y el monstruo se transforma en esta pequeña elfa. Sid está sorprendido de ver su verdadera apariencia, y quiere unir a su equipo para cumplir su sueño. Así que cuando desperta, le cuenta una historia falsa. Le dice que hace mucho tiempo, el rey de Mono Diablos fue derrotado por tres héroes legendarios. Solo que antes de morir, pudo maldecir a los hijos de los héroes. Le dice que es una de sus hijas, y por eso estaba maldecida. Ahora su enemigo principal son el culto de Diablos. Un grupo de personas que buscan desesperadamente revivir al rey de Mono. Su misión es frustrar sus planes desde las sombras, y se llama Shadow. En realidad toda su historia es inventada. Solo la engañó para que se una a su equipo. Aún así, ella se creyó todito. Proponen crear una nueva organización bajo el nombre de Shadow Garden. Y a la elfa le pone de nombre Alpha. Después de tres años, se la pasaba entrenando el esgrima con su hermana. Como había entrenado artes marciales en su otra vida, podía vencerla fácilmente. Pero se hacía pasar por alguien débil, ya que quería seguir aparentando ser el personaje de fondo. Ahora su hermana iba a registrarse en una nueva academia. Pero notan que fue secuestrada. Aquí una de sus compañeras Beta le informa que ya están buscándola. En estos años, su equipo ya reclutó varios miembros. El secuestrador parece ser del culto de los diablos. Creen que se la llevó porque sospechan que es una descendiente de los héroes y aún no pueden localizarla. Sid cree que solo están jugando. Escoge un lugar al azar para buscar. Uniendo pistas, Beta afirma que pueden tenerla escondida en ese lugar. Está muy sorprendida por su análisis. Pero ni siquiera él sabe si se encuentra ahí. De lado de su hermana, descubrimos que en realidad la historia de Sid es real. Sí existe el culto de los diablos que tratan de revivir al rey demonio. Y captura a una hermana para ver si podían usar su sangre para revivirlo. Luego de pegarle, detecta a unos intrusos acabando con unos miembros. Es el grupo Shadow Garden. Son siete chicas en total y están aquí para saber la verdad sobre su culto. Para distraerlas, este hombre se toma una pastilla roja. Adquiere mucho más fuerza y escapa del lugar. Iban a buscarlo, pero confía en que Sid seguro lo intersecte. En realidad se perdió en su laberinto. Se encuentra sin querer con el tipo. Tiene una batalla de espadas. Solo está jugando con él y al final se lo carga. Recoge uno de sus objetos y reconoce que no era un bandido ordinario. Más tarde, su rescate fue todo un éxito. Su hermana partió a la capital real para asistir a la academia. También deseaba irse para la capital. Es probable que allí se encuentre el personaje principal de la historia. Solo tiene que esperar unos dos años más para que se lo lleven. Mientras tanto, planea seguir entrenando su equipo. Solo que cuando voltea, ellas anuncian que es momento de abandonarlo. Y eso no se lo esperaba. La chica le contaron que el culto de los diablos es una organización a escala mundial. Tenían que luchar contra ellos y por eso lo abandonaron. Aunque él cree que se fueron porque ya se dieron cuenta que ese tal culto no existía. No va a dejar que se lo distraiga y va a continuar solo su camino. Dos años después, ahora tiene 15. Lo enviaron a la capital de Midgar para estudiar en la misma academia de su hermana. Aquí te tratan diferente según tu clase social. No quiere seguir destacando, así que lo siguen viendo como un personaje de fondo. Se hizo amigo de estos chicos es Kelly Poe, los cuales también son unos insignificantes nobles. Cuestión que sus amigos le informan que deberá cumplir un castigo por haber sacado la menor nota en su examen. El castigo es confesar tu amor a la chica más popular de la escuela y esperar ser rechazado. Esa chica es Alexia, una princesa de la clase alta que normalmente rechaza a los que se le confiesan. Aunque es un extraño, Sid quiere experimentar sentirse ser un personaje de fondo. Ya espera en su mente ser rechazado. Sin embargo, cuando se confía en esa Alexia, ella acepta ser su novia. No se esperaba esa respuesta. Afirma que estaba buscando a alguien como él y siente que de pronto se metió en la ruta del protagonista. Más tarde toda la academia se entera de su nuevo romance. No se pueden querer que la haya conquistado. Incluso sus amigos están sorprendidos. En eso aparece Alexia para sentarse a su lado. Se sorprende en que alguien de la realeza esté aquí. Vino porque sabe que está estudiando escrima y quiere que tomen clase juntos. Sid solo quiere que se vaya, pero ella es muy insistente. Y ya le reserva una plaza en la sección 1, así que cede su petición. Cuando llega, ve que esta sección es mucho más seria. Y tienen como estudiante escrima al maestro Zenon. Después de terminar su entrenamiento, descubre por qué Alexia lo aceptó. Es porque el instructor Zenon quiere casarse con ella. Pero Alexia no quiere aceptarlo, así que lo eligió para que la deje en paz. Es decir, está saliendo con él por su propio beneficio. Sid no quiere involucrarse tanto en su relación. Entonces para que siga siendo su novio, lo compra con una moneda de oro. Él acepta su dinero porque no le alcanza con lo que le da a sus padres y se deja apodar bajo el nombre de Pochi. Continúa su relación falsa con Alexia. A ojos de los demás, es alguien agradable, pero en realidad es una chica cruel y egoísta. A pesar de que Zenon sea guapo y popular, no quiere juntarse con él porque seguro finge ser perfecto. No cree que existe un ser humano sin defectos. De lo contrario, sería un gran mentiroso. Ya después de dos semanas, le revelan un tren que está algo frustrada porque no puede igualar las habilidades de su hermana Mayoriris. Su hermana se volvió una de las mejores escrimistas del reino, mientras ella no destacó tanto. Su estilo de espada es muy básico y le apodaron la escrimista ordinaria. A pesar de eso, Sid confiesa que le gusta su estilo de escrima. Ella se ríe, porque eso mismo le dijo su hermana luego de sufrir una humillante derrota. Sid afirma que lo dice en serio. Le molesta que la gente considere inútil las cosas que tiene y por eso no debería despreciarse. Esas palabras molestan a Alexia. Creyó que estaba jugando con ella y decide terminar su relación. ¡Re tóxica, amigo! Al día siguiente sus amigos tratan de animarlo, pero él no está triste. Nunca le importó tanto su relación. El único problema es que cuando llega a su academia, lo intersecta la horde de caballeros. Zenon le cuenta que ayer Alexia no regresó a su dormitorio. Es el principal sospechoso, así que necesitan interrogarlo. En realidad Akane fue atrapada en una celda al lado de esta criatura. Este científico loco es del culto de los diablos. Afirma que tiene sangre de demonios interior, así que empieza a robarle su sangre con una jeringa. Ella parece indiferente y no pone ninguna resistencia. Mientras tanto, sigue torturado por unos caballeros. Lo maltratan para que confiese dónde se encuentra Alexia. Pero no se preocupen, porque él es resistente al dolor. En realidad está disfrutando esta sensación digna de un personaje de fondo. El científico continúa quitándole su sangre hasta casi llegar a su límite. Pero ella aún no quiere darse por vencida. Se distrae a recordar como unas personas destruyeron su laboratorio y arruinaron su investigación. Todo por culpa de esa criatura. Pero aún hay esperanzas con Alexia. Ve que sus niveles de sangre están muy bajos, así que decide alimentarla mientras el monstruo lo desobserva. Al día siguiente vemos a la princesa Iris conversar con Zenon sobre lo que le pasó a su hermana. Ahora su prioridad es salvarla. Como en estos cinco días, Sid no ha confesado nada, ordena liberarlo, pero que lo siga manteniendo en vigilancia. Está algo frustrada porque no tiene suficiente personal para encontrar a su hermana. Y quiere que Zenon mantenga el orden en la academia. Mira por la ventana como la hermana de Sid causa un alboroto. Sabe que él nunca podría secuestrar a alguien y quiere que lo liberen. Esa actitud la hace ver como todos nos preocupamos por nuestras familias. Cuando eran pequeñas, con Alexia solían practicar juntas, pero ahora ya casi no se habla. Más tarde liberan a Sid. Está muy lastimado. Podría sanar sus heridas, pero eso no es lo que haría un personaje de fondo y además lo andan vigilando. Mientras camina, una chica le dice nos vemos pronto. Regresa a su hogar y se reencuentra con su elfa, Alfa. Vino para ayudarlo a solucionar su problema. Le cuenta que sigue en sus investigaciones sobre el culto y aumentó mucho la influencia de su organización. Él sigue creyendo que ese culto no existe y solo están jugando a su juego. Le informa que el culto tiene Alexia, ya que posee sangre de héroes en sus venas. No entiende por qué llevaba una relación con ella. Por ahora quiere que descanse y deja resolver el caso de sus chicas. Si se preguntan cómo está Alexia, la pobre está en las últimas. Sid aprovecha su descanso para decorar su habitación. Cree que valió la pena cazar a los bandidos y arrastrarse por cualquier moneda. Por fin pudo completar su colección de evidencia de las sombras y ahora solo queda esperar. En la noche Beta llega a su casa. Está muy sorprendida por su habitación y está muy emocionada por volver a verlo. Llamaron a 114 personas para esta misión. Sid cree que ya se pasaron de miembros. Su plan es lanzar un ataque al culto de diablos mientras busca el rastro de Alexia. Y Sid irá a la vanguardia. Cuando sale a la calle, se encuentra con los caballeros que lo maltrataron. Vinieron para acabar con su vida. En ese caso, Sid se venga de ambos. Su agrapación comienza a crear un alboroto. El científico escucha que están cerca. Su única salvación es este prototipo. Se lo inyecta a la criatura. La otra se transforma y lo aplasta. Cree yo que sería su fin, pero el monstruo rompe sus cadenas para liberarla. Está sorprendida por su suerte. Ahora busca una salida. Y Niso se encuentra con el instructor Zenon. No puede dejar que se vaya. Porque esta instalación le pertenece y contrató a esa persona para que le robara su sangre. O sea, todo fue su culpa. Está agradecida de no haber salido con él. Solo quiere su sangre para dejar su trabajo y tener un puesto asegurado en los rounds. Los cuales son 12 caballeros de mayor rango de la orden. Le confiesa que en realidad quería la sangre de su hermana, pero debe conformarse con ella. Niso la molesta. No le gusta que la comparen. Le demuestra con un movimiento que no es una esgrimista tan ordinaria. Nota que ha copiado esa habilidad de su hermana. En ese caso, le muestra su habilidad oculta de un futuro caballero round. Se mueve tan rápido que tira su espada. La golpea en la cara. Y afirma que nunca será igual a su hermana. En ese momento aparece Shadow. Se autoproclama cazador de las sombras. El rubio confía que no será un problema. A lo que Shadow desqueba su ataque y sorprende a todos. En la ciudad, el monstruo está causando un caos. Nadie puede derrotarlo porque regenera su cuerpo. La situación es tan crítica que tiene que venir la princesa Iris. Para desaparecerlo, tiene que destruir todas sus partes al mismo tiempo. Así que empieza a tirarle un montón de cortes. Pero en eso Alpha la detiene. Le dice que solo la está haciendo sufrir. Sube a los cielos. Carga un ataque con su espada y deshace su maldición. De ahí sale una figura humana. Recoge su objeto. Le dice a Iris que disfrute el espectáculo. Solo Shadow Garden y luego desaparece. Regresando con Shadow, bloquea todos los ataques de Xenon. No es un rival a su altura. Mientras están peleando, Alexia nota que el esgrima de Shadow es muy ordinario. Tiene su mismo estilo de espada de habilidades básicas. Pensó que esa técnica nunca tendría futuro. Pero ese sujeto le demuestra lo contrario. Y recuerda que a su hermana en realidad le gusta su esgrima. Le dice que oculta su identidad porque pertenece a los Shadow Garden. Un grupo que acechan desde las sombras. Xenon cree que solo está jugando. Para derrotarlo, usará esta píldora roja. La cual incrementa tu fuerza sobrepasando límites humanos. Asimismo se las come y se transforma en este monstruo. Solo muy pocos aguantarían este cuerpo y quieren mostrarle poder omnipotente. Shadow lo detiene fácilmente. Se ríe de su poder. No vale ser omnipotente utilizando fuerzas prestadas. El talento único es lo que importa. Después de años de entrenamiento, llegó a la conclusión de que si no quería ser evaporado por una explosión nuclear. Debía convertirse en un ser nuclear. Va a mostrarle lo que es ser omnipotente. Porque Illys... Atomic. Hace una explosión de color morado tan grande que destruye toda la superficie y al final deja este gigante hueco. Alex agarra su espada. Se da cuenta que su esgrima no es tan malo como parecía. Llega a su hermana Iris y le agradece por venir a buscarla. Al día siguiente se reúne con Sid para agradecerle por antes apreciar su esgrima. Ahora sí le gusta su estilo de espada. Parece que le tiene ganas y pide retomar su relación. A lo que Sid se niega rotundamente. Esta respuesta la sorprende. Solo se ríe y le golpea la cara dejando un manchón de sangre. Iris sospecha de la orden de los caballeros. Ya que descubrieron que el instructor Zenon pertenecía al culto de los diablos. Así que reunió a un nuevo equipo de investigación con estos dos hombres. Hallaron esta pista y deben encontrar a alguien que descifre sus funciones. Ese mismo objeto lo está viendo esta chica. Justo se golpea con alguien. Esa persona es Sid y él ayuda a levantarse. En la noche ahora vemos un hombre escapando de alguien. Está muy asustado porque le persigue un encapuchado. Quien afirma pertenecer a los Shadow Garden. Y elimina a ese hombre. Debo aclararles que ese sujeto es un impostor. Por otro lado sus amigos le preguntan a Sid cómo va su relación con Alexia. Sid ya les dijo que terminaron. Y eso es todo. Sus amigos no le creen sus palabras. Ni siquiera hubo un beso. Les dice no bros. Ellos creen que sigue dolido. Así que le propone visitar un lugar para relajarse. El pilao lo malinterpreta. Le aclara que están hablando de Mitsubishi. Una tienda que vende los artículos más novedosos. Donde su producto estrella es el chocolate. Si consiguen chocolate serían capaces de conquistar a cualquier doncella. Es por eso que le proponen asistir. Sid acepta su propuesta. Tiene curiosidad por saber a qué le llaman chocolate en este mundo. En otra parte la princesa Iris abre un maletín para mostrarle este artefacto a la pelirosa de antes. Lo encontraron luego de destruir una base del culto de los diablos. Pero no saben cómo utilizarlo. Por eso llamó a esta chica para descifrar el artefacto. Se llama Sherry Barnett. Es una prodigio considerada la estudiante número uno de la academia. Su padre, el subdirector Ruslan, le anima a coger la oportunidad. Sabe que es una buena investigadora. Algún día viajará por el mundo como la asistente principal de Midgar. Y confía que seguro resolverá este caso. Tras escucharlo, la llena de determinación y desea aceptar el trabajo. Iris le comenta que de ser necesario, su protección estará a cargo de los caballeros carmesí. Son su nueva organización establecida. Por ahora cuenta con pocos miembros, pero son personas muy leales. Alexia también le pide ser parte de su guardia. Quiere averiguar más información sobre ese misterioso hombre shadow. Iris la ve muy decidida. Dudosa, la acepta en el grupo, pero que no se exponga mucho al peligro. Perreresano con Sid, ven a una mujer con un cartel indicando que deben esperar unos 80 minutos para ingresar a la tienda. Esto es más de una hora. No llegarán a tiempo al toque de queda. Además corren peligro porque hay rumores de unos asesinos sueltos en la noche. Sid quiere saber más, pero su amigo le interrumpe. No deberían preocuparse porque son tres caballeros. Cuando ve la tienda, se da cuenta que su arquitectura es bastante moderna. Le recuerda mucho su vida pasada. Todos en la fila son de la clase alta. Seguro no les harán caso a unos simples nobles. En eso, la mujer del cartel lo llama para que responda una pequeña encuesta. Apreciaría mucho su valoración. Sus amigos también quieren participar, pero ella les aclara que solo necesita una persona. Adentro, Sid observa la variedad de productos que vende. Se parece a las tiendas de su vida anterior. Vende chocolates y cafés. Hasta ahora nunca había nada de eso en este mundo. Mientras sube las escaleras, le pregunta dónde está la encuesta. Ella no le responde y solo lo dirige a esta habitación. Mira hacia arriba, notando que hay una casa en medio de la tienda. Le abren lentamente la puerta. Ve que hay un montón de personas agachadas. Solo sigue su camino y lo recibe una mujer. Es Gamma, el tercer miembro de los Shadow Garden. La clara que esta tienda es de ella. La construye un base a los conocimientos que le proporciona en un pasado. Esto le recuerda que cuando eran niños, le contaba cosas aleatorias de su vida pasada. La cual denominaba sabiduría de las sombras. Erróneamente, le hizo creer que preparando chocolate, podía obtener más poder. Y ahora de mayor se sigue creyendo eso. A pesar de eso, Gamma sigue siendo de las chicas más listas de su organización. Solo hay un problema. No tiene buenas habilidades físicas. Ella le pide por favor sentarse en su nuevo trono. Cuando Sid se sienta, disfruta esta sensación satisfactoria de un rey. Este escenario es digno para el señor de las sombras. Se pregunta cuánto dinero les costó construirlo. Como recompensa, le lanza magia púrpura sobre sus miradas. Estas luces impactan a Gamma. Le recuerda la primera vez que se vieron. Cómo la salvó de su gran sufrimiento. Por eso le tiene mucha admiración a Sid. Y prometió servirlo por el resto de su vida. Sid imponente le pregunta si esta tienda está siendo rentable. A Loki responde que tiene franquicias en las ciudades más grandes del país y fuera del reino. Su compañía está en constante crecimiento. Y tienen juntado hasta ahora hasta un millón de monedas Zeni. Es un montón de dinero. Se da cuenta que le robó sus ideas. Lo dejó fuera de su compañía. Y se hizo una fortuna. Ahora Gamma sabe que vino a hablar sobre cierto asunto. Sid le responde, así es. En realidad no sabe a qué se refiere. Resulta que los asesinos que aparecen en las noches. Están haciendo pasar por los Shadow Garden. Son unos impostores. Y prometen pronto encontrarlos. Aquí ya entiende a qué se refería sus amigos. En un pensamiento, cree que Alexia puede estar involucrada. También quiere investigar por su cuenta. Ya sospecha de alguien. Estas palabras sorprenden a Gamma. Ve que rápidamente Sid pudo encontrar una respuesta. Mientras ellos aún no tienen nada. Antes de irse le presenta a Nu. Fue la mujer que lo trajo. Lleva poco tiempo esta empresa. Pero Alfa ya reconoció sus habilidades. Quiere que lo utilice cuando lo desite. O sea, como socios. Además, Sid pide comprar tres cajas de chocolates. Si es posible es de los más baratos. Gamma va a dejárselo completamente gratis. En realidad la está distrayendo. Para robarse una monedita de oro. Los chocolates se los entrega a sus amigos. Como es de noche. Corren para regresar antes del toque de queda. Le recriminan a Sid por tardarse tanto. Le dice que no se queje. Porque ya les dio chocolates. En su mente. Él sí piensa que Alexia puede ser la culpable. Supone que por fin enloqueció. Solo miren como lo dejó anteriormente. En ese momento. Escucha el ruido de una espada. Puede tratarse de los impostores. Para que sus amigos lo dejen. Se le ocurre la mejor excusa. Sus amigos ven que se trata de algo serio. Quiere que se vaya. No quiere que lo vean hacerlo. Aunque no quieran respetan su decisión. No le contarán este secreto a nadie. Saben que tomó la decisión correcta. Sid quiere resolverlo solo. Ya no puede aguantar mucho más. Está a punto de salir. Pide que se vayan. Y chorando sus amigos. Aceptan su decisión. Tremenda actuación amigo. Ahora va a revisar qué trama Alexia. No le importaría que sea una loca desquiciada. Cerca de ahí Alexia está luchando con otro sujeto. Es el impostor que se hace pasar por su organización. Mientras desde arriba Sid observa su pelea. Lo bueno es que Alexia es tan fuerte. Que logra derrotarlos. Lo malo es que aparecen otras dos personas. Son mucho más rápidos. Consigue dañarla en su brazo. Se defiende pegando a uno. Pero se da cuenta que aparecieron más. Ahora está completamente rodeada. Van a cavarla y en eso alguien se carga al sujeto. La protegió Shadow. Vino para eliminar a los impostores. Que se hacen pasar por su organización. Pagarán ese crimen con sus vidas. Esas palabras los asustan. Así que deciden escapar. También va a perseguirlos. Pero Alexia lo detiene. Quiere saber cuál es su objetivo. ¿Para qué necesita tanto poder? A lo que le responde. Al final encuentra a los dos sujetos. Nadie puede escapar de él. Llega su asistente no a terminar su trabajo. Parecía alguien buena. Pero en realidad no es tan compaciente como el señor Shadow. A lo lejos. Alguien comenta que perdieron contacto con esos dos sujetos. Parece que esta gente los usaron de carnada. Para saber la ubicación de su verdadero objetivo. En la capital. A Alexa le pusieron un yeso en su brazo. Le contó a Iris que los asesinos. Solo eran impostores que se hacían pasar por los Shadow Garden. O bueno. Eso es al menos lo que le dijo Shadow. Iris ya conoció a uno de sus miembros. Cuando defendía la capital. Esa chica era alfa. Pero no pudo saber más al respecto. Los reportes recientes concuerdan con la información que le proporcionó. Así que solo saben que son muy poderosos. Shadow le contó que están luchando contra el culto de diablos. Esa puede ser su mejor pista. Puede que encuentren algo más cuando descifren el artefacto. Alexa le pregunta cuál es el enemigo. Los Shadow Garden o el culto de diablos. A lo que responde que ambos. No permitirá que sigan causando desastres en su reino. En el tren. Las otras personas se burlan de Sid por su accidente. Él no le da tanta importancia. Ahora van a continuar su plan de conquistar mujeres con chocolates. Cuando se los entregan. Su amigo es que él no tiene tanta suerte. Miren cómo lo mira. Era de esperarse de un personaje de fondo. Encima llega su novio grandote celoso. Y se los lleva para conversar. Como buenos amigos. Deciden abandonarlo. Llegan a una biblioteca. Su amigo Paul no quiere acabar igual. Así que investigó todo sobre su próximo objetivo. Lo bota de su silla. Porque está re loco. Y deja que se vaya. Para terminar este evento de personaje de fondo. Sid planea darle su chocolate. A la primera chica que encuentre. A su costado está Sherry. Revisando los libros para descifrar el artefacto. Sid la ve y le entrega sus chocolates. Aquí se da cuenta que es el chico con el que se chocó anteriormente. Se queda investigando los libros hasta la tarde. Abrió su caja de chocolates. Agarró uno pero no sabe que es un chocolate. Justo entra su padre tosiendo. Le explica que los chocolates son una golosina muy popular hoy en día. Sherry le dice que se lo entregó a un chico. Su padre sorprendido responde que debió ser un regalo. Seguro fue amor a primera vista. Tiene que responderle. Seguro está esperando su respuesta. Pero ella no sabe que decirle. Ahora está más concentrada en su investigación. En eso su padre empieza a toser fuertemente. Quiere llevarlo a un doctor. Pero le dice que no se preocupe. Ya se va a poner mejor. Está orgulloso de tener una hija tan buena. Sherry se fue adoptada. Su madre también fue una gran investigadora. Confía que pronto resolverá este caso. Continuando, Sherry se quedó toda la noche investigando el artefacto. Eso lo agotó bastante. Mira los chocolates que le dio Sid y agarra uno. Lo mira fijamente. Aquí recuerda que su padre le dijo que debía aceptar ese regalo. Y que seguro es una señal de amor. Dudosa, se come su chocolate y le parece muy sabroso. O sea, chocolate. Horas después, Sid está mirando un papel. En donde lo invitan a participar en un torneo. ¿Sabe que lo están siguiendo? Es no disfrazada con ropa de estudiante. Usa su uniforme para no levantar sospechas. Y que Gama no se entere de que lo viene visitando. Nos explica que no pudo interrogar a los hombres que capturó. Porque sus mentes estaban rotas debido a un lavado de cerebro. Afirma que eran los terceros hijos del culto de diablos. El problema es que Sid no le está prestando atención. Porque está distraído leyendo su invitación. Esa invitación es de su amigo. Quien le escribió un torneo. Es el torneo del dios de la guerra. Donde los mejores estudiantes se enfrentan para determinar al hechicero del espada más fuerte. Pero a Sid no le interesa ir. Es un evento que realmente no le interesa. Solo le están forzando a asistir sin ningún motivo. Regresando. La chica nos explica que el culto acogen a huérfanos con potentes actitudes mágicas. Y le lavan el cerebro con drogas para crear a los hijos de los diablos. También la chica agrega. Que hace poco encontraron la presencia de un hijo nombrado en la capital real. Su nombre es Rex. Es uno de los primeros hijos de diablos. Pudo resistir al lavado del cerebro manteniendo conciencia propia. Y deben estar alerta. Porque están desplegando más niños nombrados en la capital real. Aquí si dice por supuesto. Ya encontró una solución viable para lidiar con su invitación. Y se va despidiéndose. Aunque ella pensó que está hablando sobre una solución a lo del culto. Cree que Sid siempre tiene las respuestas desde el principio. De eso se trata la sabiduría de las sombras. Nos dirigimos al torneo. Vemos como la hermana de Sid gana su combate. Todo el mundo confía que podrá vencerlos a todos. Detrás del escenario vemos un sujeto ofreciendo apuestas de combates. Si predices quien gana te llevas monedas. Aquí sus amigos están participando sin mucho éxito en sus predicciones. El sujeto los anima a apostar. Porque el próximo combate va a ser de la princesa Rose Oriana contra Sid. Todos confían que la chica gane. Nadie conoce a Sid. Aquí nos explica que Rose es la presidenta del consejo estudiantil. Es princesa del reino de Oriana. La tierra del arte y cultura. Su sola presencia es muy querida por todos. Y es la mejor espadachina de la academia. O sea la definición exacta de un personaje destacable. Pero no se preocupen por él. Porque en realidad Sid tiene pensado ser derrotado. En su vida pasada ha dominado lo que llama el modfu. O sea el arte de perder batallas con estilo. Son 48 técnicas especiales que se utilizan dependiendo de la ocasión. Por si quieren aplicarlo es básicamente esconder una bolsa de sangre en tu cuerpo. Y abrirlas en el momento que eres golpeado. Así saldrás volando y crearás un completo tornado de sangre. Sid afirma que una humillante derrota contra el claro campeón es digno de un personaje de fondo. Pero aún no quiere acabar. Aún le quedan unas 47 técnicas más de su personaje para mostrarle. De esa manera empieza a fingir perder cada uno de sus combates. Perdiendo un montón de sangre en el camino. Aquí Rose no entiende cómo sigue vivo. Llega a la conclusión de que su espíritu de lucha lo sigue manteniendo en pie. Esos ojos son de alguien que no puede permitirse perder. Responderá a su determinación poniéndole fin a este partido. Va a terminar este combate y Conan es un guardia de tiene la pelea. Concluye ganador a Rose. Mientras que Sid deberá visitar una enfermería. Rose sabe que ganó. Pero definitivamente Sid la venció en la batalla de los espíritus. Y con eso se gana su respeto. Sus amigos ven cómo perdieron todo su dinero apostando a que Sid ganaría. Mientras que él se quedó frustrado. Porque quería mostrarle más técnicas. En eso lo llama Sherry. Le pregunta si se encuentra bien. Pero Sid ya no se acuerda de ella. Sherry le comenta que observó toda su pelea. Vio que nunca se rindió en todo el combate. Y le pareció muy increíble. Sid no entiende cómo esa actuación le pareció genial. En realidad sí le encantó. Le entrega unas galletas caseras. Para agradecerle por los chocolates que él le regaló. Pero él ya no se acuerda de eso. Solo acepta su regalo. También le pregunta si podrían ser amigos. Y él acepta su petición. Ella la alegra bastante. Le afirma a su padre que por fin logró ser su amiga. Es Luterian. El subdirector de la Academia de Ciencias. Un maestro de la espada. Quien anteriormente ha ganado el torneo del dios de la guerra. No debería relacionarse con él si quiere pasar desapercibido. Pero Sherry es su hija. Así que ahora está en las prietas. Como sus heridas son falsas. Le miente diciéndoles que visitara un médico. El señor le agradece por aceptar el pedido de Sherry. Ella ha estado tan pendiente de su investigación. Que no le ha permitido tener ningún amigo. Ha pasado por muchas cosas en el pasado. Y espera que se lleve bien con su hija. En realidad Sid ya no quiere ser su amigo. Pero no puede desistirlos a la cara. Por ahora usará sus heridas como excusa. Para quedarse en casa. Y darse un poco de distancia. Por cierto. Les comento que sus amigos de Sid. Al final no acertaron ningún combate. Más tarde. Vemos que Sherry ya se enamoró de Sid. Planea visitarlo hacia un médico. Pero antes debe averiguar si continúa saliendo con Alexia. Entonces va directa a visitar a su casa. Aquí no se enfoca en que detrás de unos cuadros. Oculta una foto con él. Alexia creía que la visitó para hablar sobre el artefacto que andaba investigando. Pero ella le dice que no. Nerviosa con sus manos. Le pregunta si tiene algún romance con alguien. Escuchó que tenía una relación con Sid. Y quiere saber si continúa saliendo. A lo que le responde. Esa respuesta la alivia. Le comenta que el otro día se hizo su amiga. Ahora se encuentra mucho mejor sabiendo que no son pareja. Claramente Alexia aún siente algo por Sid. Ahora pasan unos 5 días. Ya terminaron sus clases. Pero aún no pueden irse. Porque antes deben discutir sobre los nuevos candidatos al consejo estudiantil. Y Niso llega Rose a su salón. Va a presentar los discursos de los candidatos a la elección. En otro lado vemos unos sujetos planeando algo. Activan este pequeño artefacto. Crear una barrera que cubre toda la academia y anula su magia. Alexia va a regresar a su academia. Pero nota que las puertas están cerradas. No entiende por qué está cerrada hacer clases. Mira por la ventana encontrándose un tipo muerto. Por su parte Sid ya nota que su magia no funciona. Parece que nadie más lo ha notado. Cierra sus ojos y escucha que alguien se acerca. Justo destruyen su puerta. Llegan unos hombres amenazándolos. Afirman ser de los Shadow Garden. Han invadido toda su academia y piden rendirse. Rose se niega y se pone de frente para defenderlos. El sujeto la amenaza con atacarla. Rose va a defenderse pero descubre que su magia no funciona. El tipo se acerca y rompe su espada. Está completamente desprotegida. En ese momento Sid va corriendo. Antes de continuar este suceso. Nos revelan que Sid ya tenía pensado sacrificarse. Afirmó que el sueño de todo adolescente. Es que unos terroristas invadan tu escuela. La historia ya se está poniendo interesante. Y la primera persona que debe morir en este evento. Debe ser el personaje de fondo. Por eso se automató. Ahora la princesa Rose observa su cuerpo tirado en el suelo. Sacrificó su vida por ella. No entiende por qué la protegió. Está perdiendo mucha sangre. Y finalmente Sid muere. Nos quedamos sin protagonista. Rose llora lamentándose no haberlo salvado. Cree que la protegió por su gran espíritu de guerrero. Desde que ha sido una princesa. Nunca le mostraron sentimientos tan grandes. Como llegar a dar su vida por ella. Sid ha sido la única persona que la tuvo en cuenta. Ahora los sujetos les piden dirigirse al auditorio. Si no siguen sus órdenes terminarán igual que Sid. Así que los obedecen. Y todos los estudiantes los llevan al auditorio. Una vez todos se van de la academia. Nos dan la revelación más reveladora. Sid sigue consciente. Golpea su pecho un par de veces. Y su corazón vuelve a latir. Revivió por completo. Solo había fingido sumarte. Nos cuenta que era su técnica secreta de personaje de fondo. Corazón roto. Usó su magia restante para mantener su sangre circulando a su cerebro. Y luego detuvo su corazón. Se la jugó bastante. Porque si hubiese cometido un error. Adiós Sid. Aunque bueno. Era un movimiento necesario para ahora moverse libremente. Aún su magia está siendo obstruida. Así que la dividen en los estrechos para poder regenerarse. Ahora es momento de darle una lección a sus terroristas. Que invadieron su academia. Por otro lado. Aquí la vemos concentrada en su investigación. Después de varios intentos. Por fin está cerca de descifrar su artefacto. Solo necesita un poco más de tiempo. Lo malo es que detrás suya aparece alguien. Destruye su ventana. Y eso la toma por sorpresa. Este tipo se hace pasar por los Shadow Garden. Su nombre es Rex. Pertenece al culto de Diablos. Su jefe le encargó recuperar el artefacto que está investigando Sherry. Después de eso. Podrá causar los estrabos que quiera. Va directo a atacarla. Cuando en eso un caballero carmesí la protege. Sabe que no puede usar su magia. Porque la anularon. Así que junto a su ayudante Marco. Deben usar pura fuerza. Rex no puede tolerar que sean más fuertes. Así que le pregunta su nombre. Responde que es Glenn. El vicecomandante de los caballeros carmesí. Pide a su ayudante Marco. Decirle a Sherry que escape. Lo distraen y puede salir. Solo que mientras se va corriendo. Escucha un ruido de sangre. Regresando con Sid. Vemos que se subió a un tejado. Para tener una mejor visa. Aquí descubre que corralaron a los estudiantes. En el auditorio. Típico de las historias. También la orden de caballeros. Nos atraen a pelear. Porque la magia está anulada. Típico cliché. Además queda unos terroristas. Buscando estudiantes escondidos. Un espectáculo digno de admirar. Sid contempla toda la situación desde arriba. Es una sensación magnífica de la historia principal. Sin embargo. Esa gente no está siguiendo el guión correctamente. Porque no saben cómo vestirse. En el día quedan horribles sus trajes de negro. Sid nos recomienda que si vas a llevar un abrigo negro. Que sea en la noche. Porque ahí se aprecia mejor. No puede permitir que los Shadow Garden. Los asocien con esos inútiles. Así que eliminan unos cuantos con su magia. Después de todo. Está preparando el terreno. Para su gran entrada al anochecer. En ese momento. Nota la presencia de Sherry. Quien está corriendo desesperada. E intentando ser muy sigilosa. Para que no la vea. Sin embargo. El sigilo no es lo suyo. Así que Sid desea ayudarla. Nos dice que este es un evento. Para darle más emoción a la trama. Sus sentidos dicen. Que la historia principal sigue avanzando. Muy pronto. Llegará a su clímax. Donde la eminencia de las sombras. Haga su aparición. En ese caso. Cada vez que un intruso observa a Sherry. Va a atraparlo. Sin que ella se dé cuenta. Sherry recuerda que el objeto. Que usan para anular su magia. Se encuentra en su libro. Cree que por eso busca su artefacto. Así que va a investigar información. De la habitación de su padre. Mientras tanto. Sid va protegiéndola. Sin que se dé cuenta. De esa manera. Cree que está siendo lo más sigilosa posible. Solo que en un momento. Sid le devuelve su artefacto. Ella se sorprende por su gran herida en el pecho. A lo que responde que está bien. Porque lo salvó un milagro. Ahora lo más importante. Es que debe ser más cautelosa. No deben hablar en voz alta. Tiene que tener más cuidado por donde camina. Y le ordena quitarse esas chanclas ruidosas. Llegan hasta la habitación del padre de Sherry. Dándose cuenta que no está su padre por aquí. Ahora está buscando su libro. Para recopilar información. Él no puede creer que Sherry sea el personaje principal de este arco. Probablemente no consigan un buen final con ella en la historia. Seguro es un agujero en la trama. Sherry encuentra su libro. Aquí nos muestra que los terroristas. Usan este objeto para anular la magia en su academia. Se llama Ojo de la Avaricia. La cual absorbe la energía mágica a su alrededor. Y la almacena en su núcleo temporalmente. Parece que lo reprogramaron. Para que sus enemigos solo puedan usar su magia. Curiosamente Sid si puede usar sus poderes. Porque ese objeto no puede absorber hechizos que no conozca. Dándonos a entender que básicamente Sid está rotísimo. El único problema. Es que una vez ese objeto absorbe su magia. Debe expulsarla en algún momento. Podría causar una gran explosión. Que destruiría toda su academia. Debido a ese alto riesgo. Su padre no reveló la información a nadie. Y entregó el Ojo de la Avaricia al gobierno para su custodia. En ese caso. Los terroristas están usando un objeto igual. O robaron el primero. Miren. La única solución para detener la explosión. Es el artefacto que andaba investigando Sherry. Ya que este puede evitar que libere su energía mágica. Una vez termine de cifrarlo. Planea dirigirse al auditorio. Por unos túneles secretos. Si consigue activar el artefacto cerca del Ojo de la Avaricia. Debería detener su funcionamiento. Aquí se sorprende por tremendo plan que se armó la chica. Eso le dará tiempo a seguir causando estrados como Shadow. Así que está bien. Solo que antes necesita recuperar las herramientas de su estudio. Para afinar el artefacto. A lo que Sid se ofrece como voluntario. De pasada también le sirve para ir al baño. En el auditorio. Vemos a Rex alegrándose porque su plan va a la perfección. Pero este otro sujeto con armadura. Le recrimina por no recuperar el artefacto. Le enoja que no se tome las cosas en serio. Si se vuelve a descuidar planea matarlo. Después de esa amenaza ya decide buscarlo. Pero le advierte que alguien está eliminando a sus hombres en secreto. Hay un verdadero luchador en la academia. Aunque este tipo no le asusta. Porque pronto cumplirá su verdadero objetivo. Una vez que Rex está solo. Vemos como alguien se carga a sus hombres. Fue tan rápido que no pudo verlo. Se voltea y Sid le da un manotazo en la cara. Cree que está haciendo trampa. Piensa que está usando algo para aumentar su velocidad. Entonces activa su red mágica para que no pueda atacarlo. No importa que tan rápido sea. Nunca podrá ser. A pesar de que siga recibiendo una paliza. Sigue pensando que Sid usa algo para ser más veloz. En ese momento observa a su alrededor. Descubre que sus compañeros han sido derrotados. No puede ser posible. No nos duró nada este tipo. En otro lado vemos a Nu observando el cadáver del vicecomandante. No pudo sobrevivir. Solo quedó vivo su ayudante Marco. Por alguna razón iba a matarlo. Pero justo llega Sid. Se sorprende que esté aquí. Nos revela que Marco anteriormente era su prometido. Pero solo lo utilizó de fachada. Mientras se relacionaba con gente de alto cargo. Le informa que los Shadow Garden ya están aquí. Solo están esperando sus órdenes para atacar. Debido a que anularon su magia en su academia. Solo fueron unas 6 chicas. La única que se quedó en la capital es Gamma. Ya que es demasiado torpe para los combates. Debo decirles que las chicas no saben qué cosa están anulando su magia. Encima Sidney le está prestando atención. Está concentrado buscando los materiales que necesita. Y ella le ayuda a encontrarlos. Le comenta que necesita sus materiales para ajustar un artefacto. El cual va a devolver la magia a su academia. Eso la sorprende. Puesto que piensa que todo lo descifró por su mérito. Pero recordemos que eso se lo explicó Shere anteriormente. Una vez que está sola. Observa el cuerpo de Marco. Y le dice que esta vez se salvó. Afuera de la academia. Vemos que la orden de caballeros. No se atreven a pelear porque su magia está anulada. Ven que será muy difícil atacar del exterior. Incluso les preocupa que hayan podido acceder a sus túneles secretos. Adentro de la academia. Su equipo de Sid espera sus órdenes. No está dándoles señales para atacar. La princesa Rose sabe que sin magia no pueden pelear. Espera que manden ayuda pronto. En otro lado. Vemos que Shere continúa analizando su artefacto. Después de casi medio anime. Por fin logra descifrarlo. Todo gracias a las herramientas que le trajo Sid. Ahora podrán controlar el ojo de la avaricia. Para evitar que sigan anulando su magia. Para conseguirlo va a dirigirse por estos túneles secretos. Así pasará desapercibida y podrá ayudar a su padre. Solo que antes de entrar nos muestran un recuerdo de Sheree. Resulta que cuando era niña observó como una persona mató a su madre en frente de sus ojos. Esa escena le pareció muy traumática. Y atrás de ella estaba su padre. Dándonos a entender que él la mató. Después de eso visitó a Sheree en el cementerio. Al ver que estaba muy triste por la pérdida de su madre. Le ofreció ser su padre deductivo. Sheree lo aceptó porque había sido un compañero de su madre y la trató como su propia hija. Sheree tiene pensado devolverle el favor. Sid la anima diciéndole que su padre estará bien. Lo mejor será que continúe sola. Ahora todo depende de ella. Sheree baja las escaleras mientras Sid sabe que deben preparar su contraataque. En el auditorio el sujeto con armadura se pregunta dónde está Rex. Sabemos que no va a regresar porque anteriormente Sid se lo bajó. Ross por su parte prohíbe a los estudiantes que ataquen. Sin magia no pueden luchar. Además que se sujetó emana una fuerte cantidad de magia a su interior. En ese momento escuchan un disparo. Sheree también lo escuchó. Con eso sabe que se encuentra cerca. Resulta que están disparando a los estudiantes con sus rifles por pura diversión. Saben que deben hacer algo o si no los matarán a todos. Lo bueno es que Sheree ya llegó al auditorio. Se asusta al ver cómo dispararon a sus compañeros. Ve que el tipo con armadura saca el ojo de la avaricia. Es el objeto que estaba buscando. Así que se prepara para lanzar su artefacto. De esa manera elimina la barrera que cubría toda la academia. Y ya pueden usar su magia. Ross se da cuenta que ya pueden usarla. Así que ordena a los estudiantes contraatacar. Los terroristas ven que están en problemas. Pero su líder les ordena seguir luchando. En realidad los está usando de distracción para poder escaparse. Ross observa que su líder quiere irse. Va corriendo a perseguirlo. Pero se da cuenta que no debería marcharse. Debe seguir luchando para vengar la muerte de Sid. En ese momento. Por fin llegó Shadow. Vino con toda su agrupación reunida. Se presentan como los Shadow Garden. Son cazadores que acechan entre las sombras. Y han venido a salvarlos. Como su equipo es tan poderoso. Logran derrotar a los terroristas fácilmente. Ross no entiende qué está pasando. Solo aprovecha la oportunidad para evacuar la zona. Shadow ve que su líder se está yendo. Le parece que está ocultando algo. En la parte de arriba. Sherry sigue buscando a su padre. Cuando en eso. El lugar empieza a incendiarse. Alguien propagó fuego en toda la zona. Gamma desde arriba. Se impresiona que hayan tomado la decisión de quemar toda su academia. Y aquí nos muestran que el líder fue quien lo provocó. Toda la academia arde en llamas. Ahora deben apagar el fuego. Lo bueno es que alcanzaron a evacuar. Iris le pregunta a Ross qué sucedió adentro. Le responde que una misteriosa organización. Apareció para acabar con los terroristas. Su nombre es Shadow Garden. Iris se sorprende que esa gente haya decidido ayudarlos. Lo malo es que Sherry se quedó solita buscando a su padre. Y está escapando de las explosiones. Lo extraño es que vemos que su líder está en la habitación de su padre. Y quema todas sus investigaciones. No quería dejar pruebas. Pero Sid ya lo descubrió. Y nos revela que ese hombre es el padre de Sherry. Le pregunta cómo lo supo. Sid responde que con una mirada fue suficiente. Su forma de caminar y estar de piel o delataro. Aprovecha para preguntarle por qué está haciendo todo esto. No parece el tipo de persona que se dedica a hacer estas cosas. Aquí nos cuenta que en el pasado había sido uno de los mejores escrimistas del mundo. Era todo maestro de la espada. Pero todo se arruinó cuando contrajo una enfermedad. Ya no podía seguir luchando. Así que buscó una manera para curarse. Y descubrió que cierto artefacto podría ayudarlo. Lo que hizo fue financiar la investigación de la madre de Sherry. Para así ganarse su confianza. Con eso se pudo acercar al artefacto que podía curarlo. El problema es que la madre descubrió que ese objeto era muy peligroso. Quería mejor entregárselo al gobierno. Él no estaba de acuerdo. Así que la noche decidió apuñalarla. Sherry nunca supo que él mató a su madre. Y se creyó todas sus mentiras. Sí te agradece que le haya contado su historia. Lo que sí le molesta es que haya usado a Sherry para sus motivos egoístas. No suele importarle lo que le sucede a los demás. Pero sabe que no puede dejarlo vivo. Así que va a enfrentarlo. Regresó como su versión Shadow. El otro sabe que está en desventaja. Así que combina los dos artefactos para activar su poder. Con eso se transforma en un monstruo con más fuerza. Ahora se siente mucho más poderoso. Cree que Shadow no estará a su altura. Shadow no puede creer que ese sea todo su poder. El otro le dice que no importa que tan fuerte sea. Hizo arreglos para asegurarse que su agrupación se lleve la culpa de todo. Y sean tachados como traidores. Pero a él le da completamente igual. Su organización no es buena ni mala. Solo sigue en su propio camino. No importa que el mundo los vea como su enemigo. Mientras hagan lo que creen que es justo. Finalmente el sujeto es derrotado. Shadow ya puede irse. Pero Sherry lo observó todo. Tiempo después acusaron a Shadow como el culpable del ataque. A las chicas se les causa gracias a su mentira. Ellas siempre serían leales a su mambo. Siempre pensaron que su agrupación hacía la justicia. Pero parece que Shadow no lo vea así. Entonces van a dar su parte para estar a la altura de su decisión. Ahora nos muestran cómo quedó su academia después del incendio. Las clases fueron suspendidas. Así que van a estar de vacaciones. Sherry se reunió con Sid para agradecerle por la ayuda del otro día. Como estaba disfrazado de Shadow, no sabe que él mató a su padre. Nos dice que va a abandonar esta academia. Ha decidido estudiar en el extranjero. Tiene que hacer algo importante en ese sitio. Además ya no tiene motivos para quedarse. Antes de retirarse, Sid le pregunta qué tiene que hacer allá. Sherry responde. De esa manera, finalmente nos despedimos de Sherry. La mayoría de estudiantes regresaron a sus casas aprovechando el tiempo para descansar. Sin embargo, Sid no quería regresar a su casa. Así que se quedó a vivir en la ciudad mientras escapaba de su hermana. Todo su aburrimiento cambió cuando recibió una carta de Alpha llamándolo para ejercer a la tierra sagrada Limcourt. Antes de que veamos de qué se trata, vamos a conocer a una de las tantas chicas de toda su organización. Vamos a conocer a Exilon. Exilon es el quinto miembro de los Shadow Garden. Como todas las chicas, también está enamorada de Shadow. Lo que más la diferencia de las otras es que ella usa un traje de Slimes para ponerse implantes en su cuerpo. Cuando era pequeña, Shadow le enseñó el poder de los Slimes. Le dijo que con ese poder sería capaz de cambiar su destino. Una derrota perdida podría volverse una victoria. Solo que Exilon aprovecha ese poder para ponerse implantes en su cuerpo. Así vencer un cuerpo natural y ganarse el corazón de Shadow. En otra parte, Beta está imaginándose una situación en la que Shadow viene a rescatarla de un secuestro. Está recreando esta situación en su cabeza ya que quiere escribir un libro teniéndola como protagonista. Solo que su historia es muy dramática. A Beta no le convencía cómo estaba quedando su historia, así que mejor sale a tomar aire fresco. Afuera descubrimos que tiene una rivalidad con Exilon, ya que ambas se pelean por ver quién tiene mejor cuerpo para Shadow. Aunque deben saber que por ahora nadie sabe su secreto. Su tremenda batalla es interrumpida por Nu, quien les avisa del evento que va a realizarse pronto. También Alexia y la princesa Iris se están preparando para ese evento. Visitaron el centro comercial de Gamma para conseguir la ropa que más esté a la moda. Ya que Alexia va a asistir como invitada especial a la Tierra Sagrada para la prueba de la diosa. Eso de la prueba de la diosa lo veremos más adelante. Mientras están comprando, la visita Gamma. Se presenta como la presidenta del establecimiento y le dice que se llama Luna. Les da un poco de comida para que se sientan a gusto. Aquí descubre que ellas también van a viajar a la Tierra Sagrada. Y necesita que le envíen algunos artículos. Alexia también le pide mostrarle algo de ropa. Iris le aclara que ya encargaron varios vestidos de fiesta. Pero Alexia no quiere la ropa tradicional que está pensando su hermana. Gamma entiende a qué se refiere y le muestra sus prendas. Para Iris esa ropa interior le falta más tela, ya que revela demasiado. Pero Gamma le dice que eso le gusta a los hombres. Iris no puede creer que Alexia quiera ponerse eso. Alexia quiere comprarlo, pero Iris no está de acuerdo. En ese caso, Gamma le deja probarlo para ver si le gusta. Les dice que es la ropa interior hecha para mujeres. De hecho, Gamma también está usando un nuevo vestido. Alexia es convencida, así que entran juntos al vestidor. Iris la ve con esa prenda. Se asusta de lo revelador que es. No puede permitir que su hermanita lleve eso. Entonces Alexia trata de cambiarle de opinión. Al final Alexia se salió con la suya. Ahora conoceremos qué pasó durante el incendio en la escuela. Resulta que la princesa Rose fue a buscar en los heridos cómo se encontraba Sid. Ya que sacrificó su vida para salvarla y se alegró de ver que seguía vivo. Estaba muy feliz de que continuara con vida. Creyó que el destino lo salvó por sus sentimientos de amor. Aceptó también sus sentimientos y desde ese momento se enamoró de él. O sea gente, Rose piensa que Sid la salvó porque está enamorada de ella. Pero él nunca estuvo pensando en eso. Ahora están juntitos en un tren dirigiéndose a la tierra sagrada. Llegarán en alrededor de dos días. Sid sabe que podría llegar en un instante solo corriendo. Pero eso no haría un personaje de fondo. Así que prefirió usar el tren como la gente común. Solo que no se esperaba encontrarse con Rose en la estación. Ahora están viajando juntos. Ella está enamoradísima de su gran valentía. Pero él no le da importancia. Sid nos explica que la religión más popular en ese mundo es la enseñanza divina. Es una fe que adora a la diosa Beatrix. Ahora se están dirigiendo a uno de sus lugares sagrados. Su nombre es Lidmore. Se dice que es el lugar donde la diosa descendió sobre la tierra para dar su poder a los tres héroes legendarios. Alpha le dijo que se dirigiera para allá. Solo que no se puede concentrar bien. ¿Por qué Rose sigue hablando sobre su futura vida estando juntos? Como quería algo despacio, estuvo los dos días evadiendo la presencia de Rose. Así aguantó hasta llegar hasta la tierra sagrada. Una vez aquí, se preguntó por qué estos objetos solo tienen el brazo izquierdo. Rose le aclaró que eso representa el brazo del demonio diablos que cortó uno de los héroes legendarios. El brazo original supuestamente lo guardan en las ruinas sagradas conocidas como el santuario. Con eso ya entiende por qué había un brazo y una espada clavada. Más adelante, Rose se da cuenta que su escritora favorita está aquí firmando libros. Su nombre es Naxume. Es una famosa novelista que ha escrito las historias más originales del mundo. Ha escrito romance, misterio, acción y fantasía. Es buena en casi todos los géneros. Sus historias son tan diversas que parece que las hubiera escrito personas diferentes. A él le parece extraño que sea tan buena en todo. Y cuando va a revisar sus libros, descubre la verdad. Todos sus libros son un plagio literal de las historias de su vida pasada. Solo hay una persona que pudo haber hecho esto. Aquí descubrimos que esa famosa escritor es Beta. Estuvo todo este tiempo robando historias y haciéndolas pasar por sus creaciones. Cuando eran pequeños, Sid le contaba algunas historias de su vida pasada. La idea era que las use como inspiración para que escriba sus propias historias. Pero en vez de eso, usó su conocimiento para hacerse una fortuna. Beta le entregó este libro donde contiene las instrucciones de lo que va a su misión. Lo malo es que le escribió uno en lenguaje antiguo pensando que Sid podría descifrarlo. Y ahora no se va a enterar de qué trata su misión. En realidad su misión es mucho más compleja. Parece que la iglesia guarda un secreto acerca del héroe que cortó el brazo del demonio Diablos. Están ocultando pistas, así que los Shadow Garden van a descubrir que andan escondiendo. Todo ese plan, Sid no va a tener idea. Él va a disfrutar su estancia eliminando a los criminales de la ciudad. Incluso cuando Exilon lo encuentra, le dice que ya recibió las instrucciones. Ella le informa que el culto mató al alzobispo que iban a interrogar. Así que van a pasar al plan B. Él solo le sigue el juego y le dice que procederá con sus propios planes. Antes de que veamos el evento principal, primero Sid quiere relajarse en este lugar. Entonces va a tomarse un baño en las aguas termales. La mayoría de las cosas no le importan, pero siempre tiene sus preferencias. Clasifica lo que le gusta y lo que no le gusta como cosas insignificantes. Una de sus cosas insignificantes preferidas son las aguas termales. Se adentra a dar un baño, mientras Alexia está a su costado. Está al lado de su ex y ni siquiera le dirige la mirada. Alexia está muy avergonzada por su presencia. Como ve que la está ignorando, empieza su conversación diciéndole que se alegra de que se haya recuperado, luego de haberlo cortado hace un tiempo. Sid responde que milagrosamente se salvó, a pesar de que ella casi lo mata. Alexia vino aquí porque se invita a especial para la prueba de la diosa, mientras Sid fue invitado por petición de Alpha. Así que no sabe de qué trata esa prueba. Ella nos aclara que es un evento anual que se celebra para abrir las puertas del santuario. Básicamente es un evento de lucha donde los participantes despiertan antiguos guerreros para enfrentarse a ellos. Los antiguos guerreros solo responden a los luchadores que consideran dignos. Lo único es que casi nunca logran invocarlos, apenas unos 10 llegan a competir. Se rumorea que hace unos años, un espadachín sorprendió a todos invocando al hered legendario Oliver. Ese héroe es muy importante porque fue el que derrotó al demonio diablos. Aunque Alexia no se cree mucho en su historia porque no estuvo presente, solo sabe los rumores. Lo que sí sabe es que hace unos días mataron al arzobispo de la catedral. Es una información que anda ocultando la iglesia. Como ya se murió, otro arzobispo va a reemplazarlo en el evento. Le contaría más información si se uniera a su equipo los caballeros carmesí. Pero Sid rechaza su oferta, de hecho ni le está prestando atención. Quiere disfrutar tranquilo su baño. Alexia está sorprendida de que él no la haya mirado en todo este tiempo. Sid le aclara que no suele mirar mucho a la gente mientras está en las aguas termales. Y pide por favor que deje de observar su Excalibur. Como no le creía, le muestra de dónde viene tanto poder. Así le da igual todo, y a su ex la dejó temblando. Ahora vamos a ver el evento que todos estaban esperando. El arzobispo de reemplazo agradece su visita. Celebran este evento ya que hace muchos años, la diosa Beatrix le otorgó sus poderes al heré Olivier para derrotar al demonio diablos. Cortó finalmente su brazo izquierdo y se dice que está sellado en este mismo santuario. Por eso vienen guerreros de todos los lugares para invocar al heré Olivier y medir su fuerza. Esa charla la está escuchando Alexia desde arriba. A ella no le cae bien ese hombre porque está calvo. Bueno, también porque anteriormente no le dejó investigar quién mató al arzobispo. Dijo que la iglesia encontraría el culpable y que disfrutara del evento. Esas palabras molestaron a Alexia. Sabe que no van a investigar nada. Encima no puede ponerse o pondría en peligro las relaciones con la iglesia. Así que tiene que aguantarse. Otra cosa que no le gusta es que está al lado de Naxume. Sabe que es una famosa escritora que se comporta muy bien ante el público. No se cree que sea tan perfecta como dicen. Aunque para mí le da envidia que tenga un mejor cuerpo que ella. A Naxume tampoco le cae muy bien a Alexia por acercarse demasiado a Shadow. Recordemos que es Beta. Siempre estuvo celosa de que andaran juntos en la escuela. Se considera una elfa más hermosa y debería recibir más atención de su amo. Sabe que Shadow jamás se fijaría en esa mujer. Ay, si esta chica supiera que Rose ya anda saliendo con Sid. Después de tanto drama, el arzobispo da inicio al evento de la prueba de la diosa. E invoca una barrera para protegerse de los daños. Ya van a empezar a enfrentarse. Aquí nos explican que si aparece un antiguo guerrero. No podrá salir de esa cúpula de luz hasta que uno de ellos sea derrotado. Se dice que el año pasado murió una persona. Muchos corren ese riesgo. Porque si vences al antiguo guerrero. Obtendrás una medalla que te permite ser contratado en cualquier caballería del mundo. Ya sabiendo eso, a él le gustaría participar como Shadow. Sería un buen momento para enfrentarse a un gran luchador. Podría aparecer para mostrar sus poderes. Y llevarse la atención del público. Sería una pena limitarse a solo ser el personaje de fondo. Que observa los combates de los otros. Lo que sí se pregunta es dónde se encuentra Alpha. Miren, la realidad es que Alpha está ocupada preparando los planes. Para su misión de descubrir los secretos que oculta la iglesia. Así los combates se extienden hasta la noche. Sid ya está bien aburrido. Solo una persona consiguió invocar al antiguo guerrero. En ese momento. De la nada lo han llamado para pelear. Es porque la Rose lo escribió sin que le avisara. Y eso no estaba en sus planes. Podría escapar. Pero si su academia se entera. Seguramente lo expulsarían por ofender a la iglesia. Podría luchar en la prueba. Pero si invoca un guerrero poderoso. Todo el mundo descubrirá sus verdaderos poderes. Entonces solo queda su tercera acción. Lanza una bola mágica de color morado. Para distraerlos a todos. Esa luz llama su atención. Y reaparece en el escenario como Shadow. Solo le quedaba confundirlos a todos. Para que se olviden de él. Aprovecha su momento para invocar al antiguo guerrero. Y abrir la puerta del santuario. La mujer que consiguió invocar es Aurora. Aurora es la bruja de la calamidad. Fue una bruja que hace mucho tiempo. Amenazó con destruir el mundo. Naxume ya había escuchado su historia. Pero no sabe que caos exactamente provocó. Así que seduce al arzobispo. Para que le cuente más detalles sobre la bruja. Las chicas no pueden creer que sea tan regalada. El tipo les aclara que pocos en la iglesia. Saben quien es Aurora. Solo saben que es la bruja más poderosa. Que ha existido en la historia. Shadow no será rival para ella. Alexia no está tan segura. En esta prueba invocas a un guerrero. Dependiendo de tus poderes. Por lo que Shadow seguro está a su nivel. Él siente que va a disfrutar ese combate. Esa mujer sabe preparar el terreno. Para una buena conversación. Utiliza una técnica antigua para atacarlo. A lo que Shadow consigue esquivarlo fácilmente. Puede estar a su altura. Siente que esa mujer tiene verdadera esencia de batalla. Como no sabe su nombre. De cariño le llama Violet por sus ojos morados. Hace tiempo no tenía una conversación decente con alguien. Por eso le agradece haber pasado este pequeño momento. Es la derrota de un solo corte. Desearía que hubiera luchado con todas sus fuerzas. Ya que esta solo era una copia. El arzobispo no puede creer que la haya vencido tan fácil. En ese momento se destruye la barrera que cubría el escenario. El lugar está respondido a su llamado. Como Shadow derrotó al guerrero antiguo. Va a abrirse la puerta del santuario. Y Alpha se cree que su amo ha planeado todo esto. Ahora de noche. Sitte está lejos del escenario. Está muy orgulloso de su gran actuación. Seguro ya nadie se acuerda del personaje de fondo Sitte. Trabajó demasiado. Así que espera relajarse de nuevo en las aguas termales. En ese momento una puerta mágica aparece debajo de él. Ese símbolo le parece extraño. Se mueve de sitio para alejarse. Pero esa puerta mágica lo sigue persiguiendo. No entiende que está pasando. Se sigue moviendo el lugar rápidamente. Hasta que se aleja del mar. Cree que ya pudo escapar. Pero ahora la puerta se le presenta en la cara. Es una puerta que lo persigue a cualquier parte. Seguramente si la ignora. No lo dejará en paz. Supone que la mujer tal vez provocó esta situación. No le da importancia y se mete adentro. Del otro lado. En el estadio se preguntan que está pasando. Las chicas se dan cuenta que es una puerta mágica. Piensan que tal vez saldrá un nuevo guerrero antiguo. El arzobispo interrumpe diciendo que seguro el santuario. Respondió a Shadow. Dice que hoy es el único día que se abren las puertas del santuario. Pero nunca antes había aparecido una puerta en medio de la prueba. Alexia menciona que escuchó que la puerta del santuario estaba escondida dentro de la catedral. Pero el otro le aclara que no es una puerta común. Sino que esta puede cambiar de forma y de ubicación a voluntad. Para seguir a los que responden su llamada. Por eso vimos que esa puerta mágica perseguía a Sid. Ve que la puerta ya se está abriendo. Así que ordena retirar a todos los ciudadanos. Mientras Beta sonreíe porque todo va de acuerdo al plan. Entonces cancelan el evento. Y sacan a todos del estadio. El arzobispo también pide que las chicas se vayan para no correr peligro. Pero Alexia no retrocede. Porque han sido rodeados por los Shadow Garden. Su líder Alpha les pide discreción. Por favor que no hagan nada hasta que se cierre la puerta. Especialmente las chicas. Para eso Exilon va a detenerlos. Así que se dirigen hacia la puerta. Alexia nota que Alpha es bastante fuerte. Mucho más que su hermana. Ellas tocan la puerta mágica y desaparecen. Se preguntan que andan planeando. Exilon solo necesita que se queden aquí hasta que la puerta se cierre. Pero se van a llevar al calvo. Si dan un paso al frente acabarán con la vida de Naxume. Alexia rencorosa dice que pueden dejarla morir. Exilon piensa que Beta está exagerando demasiado su actuación. No les queda mucho tiempo. Pide al arzobispo acompañarlas. Él no va a hacerle caso porque tiene un plan B. En ese momento aparece uno de sus ejecutores. Pide acabar con Exilon. Se mueve rapidísimo y con su espada le corta su cuerpo de slime. No puede dejar que el mundo descubra su secreto. En menos de un segundo recupera sus partes. Se niega a ser expuesta. Y Furiosa elimina al sujeto de un montón de cortes. Molesta le pregunta al arzobispo si vio algo. Asustado dice que no vio nada. No tiene más tiempo y se llevan al calvo. Las chicas se preguntan que habrá visto. Beta si llegó a ver que Exilon usa un traje de slime. Y en ese momento se la lleva. La puerta ya se está cerrando. Y en ese momento recuerda que Shadow le dijo que no se entrometiera. Se niega a aceptarlo y se mete adentro. Ross para ayudarla también la acompaña. Al final todos entraron a la puerta. Una vez salen caen encima de Beta. Alfa pide que se controlen. Las mira molesta porque no les hizo caso. Alexia responde que se tropezó y accidentalmente entró en la puerta. La peor excusa del mundo. Pero Alfa les deja quedarse. Nos explican que están adentro del santuario. Aquí debería estar sellado el brazo izquierdo del demonio diablos. El cual fue derrotado por el ere Oliver. El arzobispo le dice que eso es un cuento de hadas. Pero Alfa va en serio. Quiere aprender más sobre el culto de diablos. Sabe que no va a responder a sus preguntas. Así que vinieron hasta aquí para descubrir la verdad que oculta la iglesia. Observan la estatua del ere Oliver. Y descubrimos que en realidad es una mujer. Siempre lo pintaron como un hombre. Alfa ya sabe la verdadera historia. Y el verdadero objetivo del culto. Ella es una descendiente de Oliver. Alfa sospecha que el objetivo del culto. No es simplemente revivir al rey demonio. Pero aún no puede confirmarlo. Entonces van a comprobarlo con sus propios ojos. Activa el núcleo del santuario con sus poderes. Nos cuenta que aquí se guardan recuerdos perdidos. Este lugar es un cementerio de antiguos recuerdos y rencores demoníacos. Invoca al ere Oliver y se meten adentro. Del otro lado Sid está en una habitación en blanco. Aquí saluda feliz Aurora. Supone que ya le llamó. Aurora no recuerda haberlo llamado. Pero sí recuerda que su pelea fue muy divertida. Él también se divirtió. Nos dice que sus recuerdos son incompletos. Pero está segura que era el caballero más fuerte. Aurora le pregunta cómo llegó aquí. Él le dice que entró por esa puerta mágica. Ya que no lo dejaba de seguir. Ambos no entienden cómo funciona. Ahora le pide su ayuda para salir de aquí. Pero ella no sabe. No tiene recuerdos de haberse ido. Sid le pregunta entonces cómo fue que pelearon. Ella responde que simplemente despertó y se encontró ahí. Solo recuerda eso. Se da cuenta que no puede ayudarle. Así que va a regresar por donde vino. En eso ella lo detiene. Le dice que hay una mujer hermosa delante suya. Tal vez debería quitarle esa camisa de fuerza. Pensaba que era un entrenamiento. También solía hacer eso en su vida pasada. Entonces decide salvarla. Sabe que ambos quieren salir de aquí. Le propone trabajar juntos. La mujer sabe cómo liberarse. Este santuario es una prisión de memoria creada a partir de antiguas batallas. Si van a su centro y destruyen su núcleo mágico, entonces será liberada. O bueno, más o menos. Porque el santuario también desaparecerá. Pero con eso sí debería liberarse. Como no hay otra acción van a hacer eso. Aquí no pueden usar magia. Sus poderes son absorbidos por el núcleo del santuario. Aurora siempre ha deseado que un galante caballero la protegiera. Por eso la agarra de su brazo. Y le dice que cuando sea libre, desaparecerá en la nada. O sea que se va a morir. Del otro lado, las chicas se encuentran en el laboratorio y el santuario. Están en un recuerdo del héroe Oliver. Aquí descubre que el culto reunía a niños huérfanos en este lugar para utilizarlos como experimentos. A eso le llaman poseídos. La mayoría de niños murieron en el proceso. Solo unas pocas niñas sobrevivieron. Por eso en los Shadow Garden solo vemos puras mujeres. Regresando con Sid, le pregunta dónde se encuentra. Ella le dice que es una memoria. Observan a una niña llorando. Sid se impresiona de lo mucho que se parecen. Aurora le aclara que es una coincidencia. Lo que sí es un misterio es por qué está llorando. Si quieren seguir avanzando, deben acabar con este recuerdo. Es decir, lograr que esa niña deje de llorar. Entonces le da una cachetada para tranquilizarla. Sid menciona que eso fue duro. Aurora le dice que está bien porque es ella misma. Sid se impresiona que al final lo haya admitido. Regresando con Alfa, nos explica que Oliver era uno de los pocos niños compatibles. Era compatible con las células de diablos. El culto realiza experimentos para implantar células demoníacas en niños. El arzobispo se excusa diciendo que necesitaban poder para luchar contra el demonio. Pero Alfa no se cree mucho esa excusa. Cuestión que cuando Oliver creció, obtuvo los poderes de diablos. Su misión no era derrotar al rey demonio, sino que debía extraer sus células. Oliver pensaba que siguiendo sus órdenes, conduciría a un mundo donde la gente viviera en paz. Sin embargo, el culto tenía otros planes. Cuando se enfrentaron en batalla a rey demonio, no podían derrotarlo cortando solo sus partes. El culto utilizó poderosos artefactos antiguos para inmovilizar su brazo izquierdo. De esa manera extrajeron su sangre y la investigaron para obtener los poderes contenidos de sus células. En el proceso se crearon estas pastillas, las cuales mejoran tu fuerza física. Pero su verdadero objetivo era otro. El sujeto no quiere que sigan viendo, ya que él mismo estuvo involucrado en los planes del culto. Creó unas pastillas especiales con la sangre del demonio. Un solo bocado te otorgaría un poder tremendo y un cuerpo que nunca envejece. O sea, serías básicamente inmortal. Saben que el arzobispo estuvo involucrado y se comió esa pastilla. Le pregunta cómo se llama ese fármaco. Les dice que se llama perlas, son las perlas de diablos. Lo malo es que tienen dos efectos negativos. Alexi asegura saber qué le pasó. El arzobispo del pasado tenía cabello, mientras que el actual está calvo. Él asegura que no es por eso. Perdió su cabello por el estrés de las personas que le obligaban a hacer trabajos duros. Como era inmortal, se aprovechaban de él. Alexi se disculpa por confundirse. Alpha menciona que el primer defecto de las perlas es que deben consumirse al menos una vez por año. Si no, perderán los poderes. El segundo defecto es que solo pueden producirse en cantidades muy pequeñas. En un año solo pueden crear 12. Esas perlas van para los 12 miembros de los Caballeros Rounds. Alexi recuerda que su profe quería unírseles. Alpha sabe que todavía no han perfeccionado las perlas de diablos. Una simple chica descendente del héroe pudo descubrir todo esto, y sabe que es el undécimo round. El otro estando corralado, confiesa que todos los miembros del culto desean el poder y la vida eterna que puedes obtener con esas perlas. Afirma ser uno de los Caballeros Rounds. Es Nelson, el avericido. Delta no esperó y le apuñaló por detrás. No tenía que matarlo hasta sacarle más información. Observa que Alpha la mira bien seria. En realidad el sujeto sobrevió a su ataque, sube a lo más alto y destruye las memorias del santuario. Esto provoca que todo se ponga blanco. Todas las chicas fueron separadas. Seguro activó su sistema de seguridad. Ahora vemos a Delta y Alpha en frente del arzobispo. Deben derrotar a todas sus copias para salir del santuario. Pero no va a ser tan sencillo. El arzobispo las encerró aquí a propósito. Ya que si se acercan demasiado al núcleo del santuario perderá sus poderes. Mientras que el otro ganará más potencia. Está bastante confiado que podrá vencerlas con sus copias. Sin embargo, no creo que debería provocar tanto a Delta. En otro lado, Aurora está caminando junto a Zid en un sitio oscuro. Se dan cuenta que este sitio no tiene sentido alguno. Solo miren como están caminando de lados contrarios. Y en ese momento se carga otra memoria del santuario. Zid se cae al suelo mientras Aurora cae encima de él. Le dice que eso le pasa por tonto. Han sido llevados al momento en que la iglesia se enfrentó en batalla al demonio diablos. Vemos que muchos soldados cayeron en batalla. Aurora pisa uno de sus cuerpos, dando a entender que esa gente le molesta. Llegan hasta un hueco gigante donde de nuevo aparece la niña llorando. Aurora pide darle su espada. Con eso se dirige hacia ella. Mientras Zid nota que alguien sigue vivo. Aurora no se ha dado cuenta. Parece que va a cortarla, pero aparece por detrás dos soldados zombies. Zid salta por los aires para rescatarla. Y pisa la cara de uno para moverse. Parece que el santuario rechaza su existencia. Zid lo relaciona con que ahora son como un virus que fue atrapado por un antivirus. No deberían morir o si no serán devueltos a la primera habitación. Y eso será un gran fastidio. En otra parte de las memorias vemos a Exilon con otro grupo. Aquí se encuentra con alguien. Parece que les pide ayuda. Las chicas van a detenerla, pero Exilon les dice que no hay problema. Se le acerca lo suficiente y la otra consigue atravesarla. Menciona que esto es similar a la prueba de la diosa. Un recuerdo está reaccionando a una de ellas y por eso se materializó. Ya que todas son poseídas. Antiguamente fueron maldecidas por poseer la sangre de diablos. Ya que esta solo afecta a las que son descendientes de los héroes que lo derrotaron. Tuvieron suerte de que Zid la liberase de su maldición. Si no hubiesen sido los experimentos de la iglesia. Hay demasiada información en estos libros. Van a recopilar todo en esta cámara y tomar unas fotos. Lo único es que deben apresurarse. Si se queda más tiempo sus trajes van a derretirse. Ya que el santuario está absorbiendo su magia. Incluso vemos que afecta a Exilon. Su traje de slime también empieza a derretirse. Rápidamente recupera su trama y le dice que no han visto nada. Del otro lado Zid con Aurora siguen peleando contra los zombies. Él se da cuenta que Aurora no es tan fuerte sin su magia. Mientras que para él no es su problema. Ha pasado mucho tiempo practicando culturismos desde que era niño. Aurora en broma le dice que si hubiera un torneo de gorilas. Para los humanos que no usan magia seguramente ganaría. A Zid no le molesta pelear de esta forma. Pero sabe que sin magia esto podría ser eterno. Para salir solo deben acabar con este recuerdo. Apunta con su espada a la niña y le pide disculpas. Debido a eso logran escapar. Ahora están en el centro del santuario. Y al frente suyo encuentran una espada sagrada. Si se preguntan cómo va en su pelea contra el arzobispo. Delta le está dando una paliza a todas sus copias. Delta es una loba que no usa técnicas como las otras chicas. Sus ataques están llenos de furia y violencia. Así que no dar su magia no sirve de nada. Incluso alfa pelea de manera similar. El arzobispo no se esperaba esta respuesta. Así que saca más copias para demostrar su verdadero poder. Fihiro es asustado cuando Delta activa el nutricinto. Y saca una espada gigante que aplasta todas sus copias. Regresando Aurora le explica a Zid. Que deben abrir esa puerta para llegar al núcleo mágico. Está protegido por unas cadenas que no pueden cortar. La única llave es esa espada. En su hoja está escrito que puede cortar las cadenas. Solo tienen que sacarlo de ahí. Sin embargo Zid siente que la espada lo rechaza. Dice que solo puede ser sacada por el elegido. Aurora lo confirma leyendo una encriptación. En donde dice que solo pueden sacarla a los descendientes de los héroes. Está muy sorprendida por su análisis. Pero ni siquiera él sabe si dice eso. De hecho él tiene la fuerza suficiente para sacar esa espada. Pero no quiere arruinar el momento. Y prefiere esperar a que venga el elegido. Alexia no se cree que Delta trabaje para Shadow. Su técnica de pelea es muy diferente. Shadow usaba técnicas altamente sofisticadas. Mientras que Delta es pura violencia sin control. Debería ser ilegal lo que le está haciendo. A pesar de su técnica consiguen salir del santuario. Se pregunta cómo derrotaron a más de 100 clones sin siquiera dudar. Alpha le responde que no importa cuántas copias haga. Siempre hay un cerebro que las controla. Uno solo no es suficiente para controlar cuerpos recién creados. Al verse acorralado recuerda que aún le queda el héroe Oliver. Ella puede ayudarle a ganar. Invoca a Oliver con sus palabras y responde su llamado. Con ella se asegura ganar su batalla. En ese momento Exilio le dice a Alpha que ya completaron su investigación. Está listos todos los planes y ya planean retirarse. El otro no puede creer que se vayan haciendo más. Alpha responde que no le interesan parásitos como él. Su único objetivo era cortar su fuente de energía. Ahora ya saben cómo funciona la defensa del santuario. Así que esperan verse pronto. Y la amenaza diciéndoles que no las dejará escapar. Pero Alpha sabe que solo está actuando. En realidad les tiene mucho miedo. Ya se están yendo. Pero ve que Delta no le hace caso. Así que se pone seria. Las chicas también son convencidas por Beta y todo el mundo se retira. Y el arzobispo no puede creer que hayan escapado. Al menos recuerda el rostro de Alpha. Si consiguen extraer su sangre podrán mejorar aún más sus perlas de diablos. A las otras facciones les mentirá diciéndoles que todo fue parte de su plan. Para exponer sus identidades. Con eso podría ser recompensado. En ese momento una pantalla roja le avisa. Que alguien ha entrado al centro del santuario. Debe encargarse de sus intrusos. Así que pide esa ayuda de Oliver. Sabemos que esos intrusos son nuestros protagonistas. Sid sabe que cuando destruyan el núcleo del santuario. Aurora también desaparecerá. Pero ella lo ve como que será liberada. Ha sido presionera de estos recuerdos por más de mil años. Así que desea ponerle fin. Sid está de acuerdo. Pero le pide esperar un poquito más. Según sus instintos. El protagonista principal de la historia. Está a punto de aparecer. Así mismo sucede. Espera impaciente al descendente del héroe. Que saque la espada sagrada. Supone que ese calvo es el villano. Y a su lado anda una elfa. Le encuentra un parecido alfa. Pero definitivamente no son la misma persona. Él le felicita por haber liberado a Aurora de su jaula. Pero ella no sabe quién es ese calvo. Sus memorias están incompletas. Así que no lo recuerda. Y el otro se ríe asegurando que jamás podrá abrir esa puerta. Afirma que Aurora le engañó con sus palabras. Y ahora Oliver será quien lo elimine. Aurora le dice a Sid que no se acerque. Esa chica es bastante fuerte. Pero él no retrocede. Quiere medir sus habilidades contra esa persona. Se deja dar una paliza a propósito. Para medir su fuerza. Y aprender su técnica de combate. Tras caer al suelo por sus golpes. Se levanta con una sonrisa. El otro le pregunta por qué sonríe. Sid responde que no se dio cuenta que estaba sonriendo. A él le enoja porque no sabe cuál es su lugar. Solo sigue vivo por pura suerte. Oliver va a atacarlo. En el aire se le acerca por detrás. Y consigue apuñalarlo con su espada. Aquí se da cuenta que sus ojos están vacíos por dentro. Comenta que una batalla sin conversación es tediosa. Ella no tiene corazón. No responde a ninguna de sus preguntas. El otro no entiende a qué se refiere. Y pide a Oliver acabarlo de una vez. En ese momento Aurora detiene su pelea. Dice que ya es suficiente. Presiente que ningún humano podría derrotarla. Le dice que ya hizo demasiado. Le ha dado más recuerdos de los que podría haber pedido. No deben sacrificarse. Encontrará una manera de solucionarlo. El arzobispo menciona que podría perdonarle la vida a Sid si acepta trabajar para la iglesia. Ella está de acuerdo con tal de salvarlo. Sin embargo eso molesta a Sid. Quiere que lo dejen elegir. No deberían asumir que seguro perderá su pelea. Por llevarle la contraer el arzobispo se enfurece y pide a Oliver matarlo. En un instante lo ataca con su espada. Fue atravesado completamente. A Aurora no se lo esperaba. El arzobispo piensa que ganó. Mientras que Sid. Agarra de su brazo a Oliver y le rompe sus huesos. Se le acerca por detrás lentamente para morderle con sus dientes. Literalmente le desgarra todo su cuello. Es una escena tan brutal que hasta Aurora queda traumada. Después de ese ataque obviamente Oliver es derrotado y desaparece. Aquí nos damos cuenta de que Sid está medio malito de la cabeza. El arzobispo no puede creer que siga vivo luego de ser apuñalado. Sid le aclara que mientras protejas los signos vitales del cuerpo. Podrías sobrevivir a ataques mortales. Eso le parece algo hermoso. Con eso te ahorras el problema de esquivar ataques del enemigo. Y puedes preparar un buen contraataque. Pero el arzobispo piensa que está loquito. Sid asume que como ya derrotó a su elfa. Ahora podrán enfrentarse. Pero él le dice que espere. Todavía tiene un as bajo la manga. Furioso le aclara que solo derrotó una copia de mala calidad. Hay demasiada magia en el santuario. Por lo que aún puede invocar más copias. De esa manera aparecen muchísimas versiones de Oliver a su alrededor. Aurora está bien asustada. Mientras Sid lo tiene todo bajo control. Sabe que es momento de terminar este juego. Utiliza la magia concentrada en su ojo. Para derribar de un corte a todas las copias. Y el arzobispo le pregunta que fue lo que hizo. ¿Cómo es posible que pueda usar magia. A pesar de ser absorbida por el santuario. Sid revela que todo ese tiempo. Bo estuvo templando su magia. Hasta que sea demasiado sólida. Para que sea absorbida. Por eso todo el tiempo tenía el ojo cerrado. El arzobispo no puede creer que sea un simple humano. Y pide a Oliver matarlo. Él se defiende bloqueando todos sus ataques. Mientras sigue recibiendo daño. El otro piensa que ya va ganando. Pero Sid ya se cansó de jugar. Sabe que para terminar todo esto. Debe sacar la espada sagrada. Cortar las cadenas. Y destruir el núcleo mágico. A él le fastidia seguir cada paso. No sería mejor destruirlo todo a la vez. Sid carga toda su magia al máximo. Va a liberar todo su poder. ¿Por qué él es? Vuelve a usar su poder atómico. Para liberar una explosión gigante de color morado. Que destruye todo el santuario. Esa explosión fue tan masiva. Que llamó la atención de Alfa. Y de las demás chicas. Después de eso Sid se encuentra en un sitio oscuro. Observa que el brazo de Diablo se le acerca. Y en sus ojos vemos la figura de Aurora. Segundo después despierta en un bosque a su lado. A ella le impresiona como sobrevió a una apuñalada en su corazón. Sid le aclara que movió su corazón con su magia. Y por eso está muy cansado. Aurora por su lado ya está desapareciendo. Ya que destruye el núcleo de santuario. Le pide disculpas por haberle mentido. Ella fue quien lo llamó en un primer lugar. Durante tanto tiempo solo deseaba desvanecerse en la nada. Quería olvidarlo todo. Pero Aurora hizo un recuerdo que no quiere perder. Aunque desaparezca. Quiera ferrase esta experiencia. Y jamás dejarla ir. Le agradece por darle tan hermosos recuerdos. Agarra la boca de Sid. Quería decirle algo si encontraba suyo real. Lo besa. Y en ese momento desaparece. Él se pregunta que habrá querido decirle. Del lado de la chica. Se impresionan por el poder de Shadow. Aunque Alex está algo frustrada. Ya que no pudieron hacer nada. Solo contemplaron la situación siendo simples espectadoras. Si no sigue mejorando. Algún día podría perder lo que más le importa. Rose también se siente así. Desde que su academia fue atacada por los terroristas. No han podido descubrir más información sobre las organizaciones involucradas. Naxume le pregunta qué planean hacer. Alexa sabe que ahora son débiles e ignorantes. Pero si trabajan las tres juntas. Podrían lograr algo. Después de todo. Son figuras importantes en el reino. Trabajarán juntas para reunir toda la información posible. Y planear un futuro contraataque. A partir de ahora será un equipo. Y vamos a verlas llevándose mucho mejor. Tiempo después Alpha está repasando su última misión. Saben que Shadow destruyó literalmente todo. Están muy sorprendidas porque eligió la solución más sencilla. Pero Sid nunca se enteró de nada. Lo que sí es que descubrieron algo muy importante. La bruja de la calamidad Aurora. También se le conoce por otro nombre. Aquí nos revelan que ella es el demonio Diablos. Todo este tiempo Sid estuvo a su lado. Incluso en su último momento la llegó a enamorar. Y recibió un beso de su parte. Lo peor es que las chicas no le van a contar que Aurora era Diablos. Porque suponen que eso ya lo sabía. Luego vemos un sujeto intentando venderle un terreno a Gamma. Menciona que le gustaría asociarse con su compañía. Sin embargo ella le dice que no está segura en aceptarlo. Sabe que le está vendiendo su propiedad barato. Porque nadie más la compra por los recientes ataques a la tierra sagrada. Aunque cambia de opinión cuando le informa que en ese lugar existe mucho petróleo. Con eso podrían hacer negocio y reformar la ciudad por completo. Alpha por su lado observa feliz a todas las chicas. Hace varios años le mostró a Sid su primera base temporal. Todas eran pequeñas y las entrenó para poder luchar contra el culto de Diablos. Alpha fue como su maestra. Y ahora está muy orgullosa de lo mucho que han crecido. En ese instante llega Gamma informando un mensaje de Reino Doriana. Le han informado que el canciller real Perf Ashat va a visitar pronto su reino. Es decir que va a venir el rey de Oriana. Por otro lado en las aguas termales Alexia discute con su hermana. Sobre si poner a toda la iglesia bajo sospecha. Ya que estaban involucrados con el culto de Diablos. Desearían seguir investigando. Pero ya no pueden porque Shadow destruyó toda la evidencia. Alexia le impresiona que una organización así pudiera mantenerse oculta tanto tiempo. Si relacionan esto con el incidente de la capital. Podrían dejarla investigar más al respecto. Pero Iris le dice que no va a ser posible. El rey es su padre. Y siempre le responde que no haga ningún movimiento. Si quieren que actúe deberán mostrarle pruebas definitivas. O mostrarle que tienen el poder necesario para superar cualquier dificultad. Para eso deberán ganar el festival Bushing. Si consigue que sus caballeros ganen el festival. Se ganará el apoyo del pueblo. Y por tanto el rey se verá obligado a escuchar sus palabras. Aunque Alexia está preocupada. De que si los Shadow Garden o el culto de Diablos vuelven a intervenir. Iris le dice que no se preocupe. Ingenuamente cree que los Shadow Garden. Usan artefactos especiales para activar su poder. Afirma que ningún humano podría conjurar esas magias. Está segura de su teoría. Porque anteriormente vio que Alfa usaba uno. Menciona que si se vuelven a encontrar seguro podrán derrotarlos. O sea Iris cree que puede derrotar a Shadow. Bastante optimista de su parte. Para finalizar le pregunta a Alexia por qué persiguió a la organización en la tierra sagrada sin su autorización. Alexia nerviosa no sabe qué responderle. Y escapa rápidamente del baño. Cuando se va vemos que Iris está desesperada. Sus caballeros carmesí perderon a sus miembros más importantes. Así que no puede contar con ellos. Tampoco la orden de caballeros la apoya. Por sus malas decisiones. Tiene que ganar este torneo para volver a ganarse su respeto. Y justo escucha un sonido. Del lado de Rose está entrenando solo a su manejo de espada. Quiere mejorar su esgrima para algún día superar el de Shadow. En ese momento siente un dolor en el pecho. Observa que apareció una marca. Rose ha recibido la maldición de diablos. Nuestro protagonista Sid está esperando desde arriba en la cuenta regresiva para el inicio del festival bushing. Es un torneo donde pelean los mejores luchadores del mundo. A Sid le emociona la variedad de luchadores. Ha venido gente de todos los reinos. Agradece que hayan incluido extras de fondo en la historia. Le ayudaron a recordar lo que debe hacer. Sabe que todas las personas que participan en este torneo hacían la fuerza absoluta. Aquí están en la búsqueda del más fuerte entre todos. Su misión de Sid va a ser entrar en este torneo. Ocultar sus poderes para que piensen que es débil. Y cuando menos se lo esperen. Sorprenderlos a todos con su gran fuerza. Los espectadores gritarán. ¿Quién es este tipo? Ha llegado el momento de cumplir uno de sus mayores deseos como la eminencia de las sombras. Más tarde Gamma fue a visitar su establecimiento donde se encontró a Sid. Se quedó impresionada por su presencia. Iba a preguntarle quién necesitaba. Pero justo se tropieza y se cae al suelo. Luego Sid se siente en su trono para pedirle un gran favor. Gamma dice que está a sus órdenes. Necesita un disfraz para participar en el festival bushing. Por favor que no pregunte los detalles. Esto es de suma importancia. Gamma acepta no preguntarle nada. Y prepara los materiales necesarios. Le pone encima de su cabeza un artefacto extraño. Tiene que ponerle esta crema de slime en su cara. Lo fabricó en base a los conocimientos que le proporcionaba. Con esta crema podrá cambiar la textura de su piel. Así que se lo frota en la cara. Sid se impresiona que cualquiera puede usar esto. Aunque de momento solo siente que le echó arcilla en la cara. Gamma le aclara que a continuación van a tallar el slime. Y ponerle un acabado para que parezca una persona diferente. Sid desea tener el rostro de una persona débil. Así que le sugieren a esta persona. Se llama Hombre Mundano. Es un vago sin ninguna habilidad. Fue repudiado por su familia hace 5 años. Y tuvo una muerte muy poco memorable. Sid está de acuerdo. Es el perfil perfecto que estaba buscando. Entonces van a empezar el proceso. Con una bicicleta en sien en la máquina. Las chicas lo miran con esa cara. Parece que está funcionando. Y en unos segundos termina. Gamma le pregunta que tal. Sid está impresionado. Realmente luce como alguien débil. Si quiere adoptar esta apariencia. Deberá caminar con una mala postura. Y usar una voz desganada. Gamma está feliz de que le haya gustado. Mientras él observa la ropa que usará en el torneo. Se alegra que Gamma recuerde todos los conocimientos que le proporcionaba. Seguro esta forma de vestirse es fruto de ello. Definitivamente es la más lista de sus chicas. Pero no posee habilidades atléticas. En otra parte. Unos tipos se sorprenden. Porque ha venido Aneros. Aneros es una de las mejores guerreras del reino de Bélgata. Es muy respetada porque invocó un antiguo guerrero en la prueba de la diosa. Esa chica llama a nuestro Sid. Observa que tiene una espada rota y un cuerpo enfermo. Le recomienda retirarse el torneo o podría salir herido. Pero Sid le dice que no debería juzgar a un libro por su portada. No quiere sus consejos y se va ignorándola. Aquí se da cuenta que su disfraz es un éxito. Piensan que es un debilucho. Y cuando menos se lo esperen sorprenderá a todos con sus poderes. En ese momento un tipo gigante lo interrumpe para decirle que no ignore los consejos de la chica. Se llama Quinton. Ya luchó en este festival varias veces. Y sabe que siempre participan aguafiestas que arruinan la diversión. Pide por favor que se retire y regrese a casa con su mami. Nuestro Sid lo provoca diciéndole que es más fuerte que él. Eso lo molesta bastante. Y lo agarra con su brazo para darle un puñetazo. Quinton aún le da la acción de disculparse. Pero Sid sigue diciendo que es un rival débil. Esa respuesta lo vuelve a enojar. Y va directo a pegarle. Sid en su mente lo clasifica como un verdadero novato. El combate sin armas en este mundo es poco sofisticado. Tiene varias opciones para elegir en esta situación. Podría derrotarle de un solo golpe en el pecho. Si esto fuera una batalla con un oponente poderoso. Iría primero por sus ojos. Aunque ahora no tiene intención de pelear. Entonces no esquiva su golpe. Y se deja dar una paliza a propósito. Para que piensen que es su debilucho. Sid aclara que no piensa gastar sus puños en una pelea callejera. El otro le dice que tal vez no tuvo suficiente. En ese momento Aneros pide que paren. O se verá forzada a intervenir. Contra ella no quiere problemas. Así que se retira. La chica le pide disculpas. No pensaba que se descontrolaría. Dejó que saliera herido a propósito. Para así evitar que le ocurra algo peor en el torneo. Pide ver sus heridas. Pero Sid ya se recuperó del todo. De hecho no le quedó ningún rasguño. Antes de irse. Le dice que se llama Aneros Nexigen. Y pregunta su nombre. Responde que es el hombre mundano. Luego vemos que ya están haciendo fila. Para regresar al torneo. Sid siente que ya la hizo. Todo el mundo estará pensando. Que es un debilucho sin esperanza. Hasta le gustó la reacción de esa chica. Pero no quiere adelantarse. Lo mejor está aún por venir. Más tarde en el restaurante. Mac Ronald. Su amigo Eskelo. Llamó para discutir sobre los candidatos al torneo. Quiere recopilar datos de sus batallas. Para ganar en todas las apuestas. Pero Sid no lo tomó importancia. Su amigo le comenta. Que la favorita a ganar. Es la princesa Iris. Ya que el año pasado ganó este torneo. También está la princesa Rose. Tiene el potencial para ser la primera campeona de Reino Doriana. Su amigo le pide prestado fondos. Para maximizar sus ganancias. Pero Sid lo interrumpe. Diciéndole si hay un favorito más. Responde que mucho se habla de la guerrera Aneros. De Reino de Bélgata. Y luego hay un caballero oscuro muy impresionante. Del cual es muy fan. Pide nuevamente darle fondos. A lo que Sid le entrega su recuerdo de la tierra sagrada. Con eso lo distrae. Y consigue escaparse. Si está tan seguro de ganar. No necesita que le preste dinero. Ya en la noche. Sid piensa en cómo deberá ganar contra uno de los favoritos del torneo. En eso alguien lo distrae. Es la princesa Rose. Le parece inusual que esté aquí. En este momento. Y con esa ropa puesta. Eso es porque se encontrará con alguien más tarde. Rose se da cuenta por su bolsa. Que estuvo en McDonald's. Su comida es deliciosa. Ya que la vez pasada. Fueron las tres chicas juntas. Recientemente se han estado llevando mejor. Y ahora son amigas. Sid por su experiencia. Saben que Alexia no se volverá una buena amiga. Además que tiene una rivalidad con Naxume. Seguro lo resolverán ellas mismas. Lo más importante es que Rose. Le cuenta que pronto se reunirá con su padre. Para que le presente a su prometido. Es el canciller Perth Ashat. Ella no quiere estar con él. Prefiere andar con su Sid. Como ha sido princesa del reino de Orianna. La gente siempre le ha tenido grandes expectativas toda su vida. Pero ella desafió a todos. Y eligió el camino de la espada. Eso es extraño. Ya que los caballeros de Orianna. No suelen tener un rango alto en la jerarquía. Por esta razón todos su reino. Estaban en su contra. No le veían sentido ablandir una espada. Mientras se cubría de su ciudad y su dor. Pero Rose no abandonó sus ideales. Ya que cuando era pequeña. Una misteriosa persona. Le salvó la vida con su espada. No sabe que esa persona es Sid. Todavía se niega a dejar sus ideales. Es posible que su terquedad. La lleve a traicionar de nuevo a muchas personas. Le pregunta si seguirá creyendo en ella. Pase lo que pase. A lo que Sid responde que sí. Apoya por completo su decisión. Antes de irse. Le regala una de sus hamburguesas. Comenta que debería relajarse un poco. Rose lo mira con una sonrisa. Y luego se despide. Al día siguiente. Ya empiezan los primeros combates del torneo. Su amigo escribe en su cuaderno. Información de las batallas. Para así planear mejor sus apuestas. Los novatos hacen apuestas. En base a su instinto. Mientras que él calcula sus propias estadísticas. Para así sacar la mejor probabilidad. Gracias a eso. Se la juega apostando 10 combates a la vez. Es un hombre que usa las probabilidades para ganar. Aunque podría ganar siempre. Si le prestará algo de dinero. En ese momento parece el guerrero que tanto admiraba. Es la leyenda invicta. Goldie Gilded. También se hace llamar el victorioso dragón dorado. Le comenta que también es un experto en recopilar datos. Nunca falla en ninguna. Y siempre gana. Sid ve que ya es su turno. Así que se escapa. El Goldie se va a analizar el próximo combate. Él puede hacerse una idea de la fuerza de un luchador. Antes de empezar el combate. Por ejemplo ese musculoso sabe que es un luchador duro. Con mucha experiencia. Su nivel de poder es de 1364. Es un número que se inventa para clasificarlos. Del lado del otro participante. Analiza que es un tipo sorprendentemente inecto. Le impresiona que haya llegado tan lejos. Tiene una cara débil. Un cuerpo débil. Y un aura débil. Su nivel de poder es de 33. Por pura lógica no tendrá posibilidades contra el grandote. No vale ni la pena ver esta pelea. Con en eso. El combate termina en un segundo. Nadie pudo ver lo que pasó. Y gana el hombre mundano. Ese resultado molesta a todos. Porque arreinó sus apuestas. Mientras que Anerou. Si pudo notar su rápido movimiento. Goldie se excusa diciendo. Que aunque pueda predecir las peleas. En combate todo puede cambiar. Afirma que hay dos formas de ganar las apuestas. Una es apostar por los competidores fuertes. Y la otra consiste en buscar oponentes débiles. Para apostar en su contra. Mañana le tocará pelear contra el hombre mundano. Así que el resultado será obvio. Su amigo cree que es una apuesta segura. Y le pide a Sid darle todos los ahorros de su vida. Pero él se niega completamente. Está más concentrado en ver la reacción de la chica. Debe asegurarse de no decepcionar mañana. Al otro día. Su amigo toca su puerta. Para decirle algo importante. Leyó en el periódico. Que la princesa Rose. Apuñaló a su prometido. Y se escapó del reino. Nadie sabe dónde está. ¿Nande? En otro lado. Las chicas se preguntan. ¿Qué pasó por su cabeza de Rose? Nuyó sin avisarles de nada. Encima el reino de Orianna. Quiere manejar esto en secreto. Así que pidieron por favor. Que su reino no interfiriera. Las chicas sospechan. De que recibirá un terrible castigo. Ya que apuñaló a su prometido. El señor Perth Ashton. Quien es el segundo hijo de los duques de Orianna. Ese hombre es bastante importante. Si la llegan a arrestar. Su sentencia será muy severa. Como es de la realeza. Rose no recibirá la pena de muerte. Pero quién sabe qué le haría. No pueden dejarla sola a su suerte. Alexia quiere encontrarla antes que Orianna. Y escuchar su versión. Pero Beta dice que espere. Rose no les avisó de nada. Seguramente no quiere involucrarlas. Y llevar una posible pelea entre reinos. Sugiere mejor esperar. Y pensar mejor su próximo movimiento. Estas palabras enojan a Alexia. Le está diciendo indirectamente. Que no sabe pensar. Que no se haga la inocente con ella. Ya que su actuación es pésima. Miren. En realidad lo que le enoja. Es que Rose no les haya contado lo que sucedía. Se supone que son compañeras. Deberían ayudarse en todo lo posible. Es por eso que no puede abandonarla. Y en este caso. Ella reunirá toda la información posible sobre Rose. También investigará su prometido. Ya que había escuchado rumores oscuros de él. Alexia por su lado visitará a su hermana. Para pedirle algún consejo. Y le recomienda tener cuidado ahí afuera. Aunque ella no parece nada sorprendida por la situación. Esto es porque Beta ya sabía esa info. Porque se lo dijeron los Shadow Garden. Planea darle la información justa a Alexia. Para que no se meta directamente en problemas. Aquí le informan que Rose parece haber atravesado las alcantarillas. Y llegado a unas ruinas subterráneas. Son una serie de túneles complejos. Así que está en un buen lugar para esconderse. Beta pide que continúe controlando su ubicación. También observaron que mientras huía. Hubo momentos donde presionó su mano contra su pecho. Beta se pregunta qué era eso. Realizando con el torneo. Ya están iniciando los primeros combates. En el periódico ya aparece la noticia del incidente de Rose. Literalmente apuñaló a su prometido. Y se escapó del reino. Así le parece una actuación insuperable. Como personaje de fondo. Ni siquiera a él se le hubiera ocurrido. Por ahora planea dejar de comportarse como un personaje de fondo. Mientras haya escenas importantes. Actuará como la verdadera eminencia de las sombras. Le emociona saber que hay una guerra secreta. Que se desarrolla por detrás del torneo. Esto se va a poner bueno. Pronto le tocará pelear. Así que abandona a su amigo. Debe prepararse para seguir avanzando en la historia principal. En eso una persona le detiene. Le dice que huele a elfo. Pregunta si conoce a algún elfo. Ya que está buscando a una hermosa elfa. Zed no sabe qué responderle. Ella dice que deberían parecerse. Ya que esa persona es hija de su difunta hermana. No puede darle una respuesta. Porque no puede observar bien su rostro. Así que la otra se quita su capucha para que la aprecie. Aquí se da cuenta que seguro está buscando a Alfa. Pero nuestro Zed nea conocer a alguna elfa. En ese momento la otra la ataca con su espada. Zed supone que se detendrá a tiempo. Así que actuará como un verdadero personaje de fondo. La otra se impresiona que haya esquivado su espada. Pensó que sería más fuerte. Y le pide disculpas. Su nombre es Beatrix. Afirma que se volverá alguien fuerte. Cuando se separan. Citroen conoce que era mucho mejor de lo que pensaba. Del lado de Anne Rose se encuentra con el grandote Quinto. Ambos vinieron para presenciar el combate del hombre mundano. Sospechan que ese hombre oculta algo. En su anterior combate supuestamente ganó. Porque su oponente se tropezó. Pero ellos no creen en esa versión. El hombre mundano se movió tan rápido. Que apenas Anne Rose pudo verlo con sus ojos. Lo que sí está segura es que movió su mano derecha. Seguramente con eso le golpeó. Aunque no descarta que podría estar usando artefactos para hacer trampa. De todos modos este combate aclarará sus dudas. Peleará contra la leyenda invicta Goldie Gilded. Este hombre es muy famoso. Porque nunca antes ha perdido un combate. Siempre gana todas sus peleas. Aunque Anne Rose descubrió que su título tiene algo de trampa. En el pasado le emparejaron tres veces contra Goldie en batalla. Pero sus peleas nunca se llevaron a cabo. Sucede que ese tipo solo se enfrenta contra personas que sabe que puede vencerlos. Si le toca contra un peleador fuerte se rinde. Aunque prefiere que le llamen el dragón dorado siempre victorioso. A pesar de eso Goldie no es realmente alguien débil. Ya ha ganado competiciones a pequeña escala. Afirma tener una habilidad para medir la fuerza de su oponente. Así que le sorprende que no haya renunciado a esta pelea. Como siempre fue contra luchadores débiles nunca ha mostrado su verdadero poder. Este combate promete bastante. La pelea inicia con Goldie dirigiendo su espada rápidamente para cortarle su cabeza. Él responde tranquilamente inclinándose hacia atrás. Esquivo su ataque sorpresa. Ahora está desprotegido. Pensaba que sería su fin. Pero Sid solo saca lentamente su espada. Eso le da tiempo de reacción para retroceder. Y enojado le pregunta qué está haciendo. A neros desde arriba se sorprende que haya esquivado su rápido movimiento. Ninguna persona normal tendría tales reflejos. Lo que pudo observar es que se torció su cuello para esquivar el espadazo. Lo notó porque hizo un sonido. De esa manera pudo esquivar el ataque de Goldie. No entienden qué clase de técnica es esa. A ningún humano normal se le habría ocurrido. Tal vez solo fue una coincidencia. Goldie por su parte está molesto porque no aprovechó su oportunidad para derrotarlo. Tenía el momento perfecto para acabar su pelea y lo desaprovechó. No puede dejar que un debilucho lo humille en frente de todos. Así que va a demostrarle su verdadero poder. Invoca un draun dorado muy brillante. Afirma tener un nivel de poder de 4330. No podrá sobrevivir a su ataque. En ese momento escucha un estornudo. Y sale volando hacia atrás por los aires. La leyenda invicta ha perdido. Y el hombre mundano vuelve a ganar. A neros siente pena por Goldie. Si hubiese elegido otro camino. Tal vez se hubiera convertido en un caballero sobresaliente. Con respecto al combate. Ella pudo observar que antes de recibir el impacto. El hombre mundano estornudó y balanceó su espada hacia abajo. De esa manera provocó un choque accidental que le dio la victoria. No pueden creer que haya ganado por un simple estornudo. Es demasiado ridículo como para analizar. Quinto no quiere seguir perdiendo tiempo buscando una respuesta seria. Eventualmente lo derrotará cuando se enfrente. A neros se pregunta si podría imitar ese movimiento. Así que empieza a estornudar y torces el cuello. Mientras las demás personas se preguntan. ¿Qué está haciendo esta loca? Iris por su parte fue a visitar al señor Perth Ashat. Para resolver algunos asuntos del torneo. Por su actitud sabe que ese tipo está ocultando algo. No quiere que refuercen la seguridad. Después de lo sucedido con la princesa Rose. Tampoco muestra marcas de la apuñalada. Y encima el rey Doriana se ve algo extraño. Es como si estuviera siendo controlado. Es clarísimo que está ocultando algo. Pero por ahora debe controlarse. Y aceptar las decisiones de su reino. Al día siguiente vemos que el hombre mundano derrota a Quinton. Otra vez con un estornudo. La gente no entiende cómo sigue ganando. Esperaban que Quinton le diera pelea. Pero ese tipo ha salido de la nada. Arruinando todas las apuestas. Y dejando sin fondos a su amigo. Pronto peleará con a neros en el torneo principal. Ella sería la única capaz de poder detenerlo. Sid por su lado no puede recordarle el nombre del grandote. Solo sabe que estaba muy entusiasmado. Y ni solo visita a neros. Le felicita por haber llegado tan lejos. Admite que lo juzgó mal por su apariencia. Es más fuerte de lo que pensaba. Aunque le advierte que sus movimientos secretos. No funcionarán contra ella. Sid solo sonríe. Y también le da una advertencia. Revela que todo este tiempo. Estuvo usando cadenas pesadas en sus brazos. Que le imitaban su movimiento. Y es hora de que se acaben los juegos. A neros no se deja intimidar. Y lo detiene para mostrarle que también puede imitar su técnica. Si le dice ok. Y se va pensando en que le pasa esta loca. Rose por su parte. Sigue huyendo en las alcantarillas. Se define con su espada de los caballeros de Orianna. Se asegura de no matarlos. Así que los dejé heridos para que puedan tratarse. Sigue siendo alguien noble. A pesar de que para su reino ahora es una traidora. En su mente de nuestro Sith. Se está imaginando cómo deberá actuar en sus combates del torneo. Cuando se ve en desventaja. Revelará que no estaba usando toda su fuerza. Lo que todavía está dudando. Es cuál unidad de medida usar para calcular su poder. En ese instante su amigo toca su puerta. Para proponerle una gran oferta. Asegura que con esto se volverán ricos. La princesa Rose sale como la criminal más buscada del reino de Orianna. Están pagando una fortuna por encontrarla. Si logran traerla de vuelta. Les pagarán un millón de monedas eni. O 500 mil monedas si le dan información útil. Sil le pregunta. ¿Por qué deberían encontrarla? A lo que su amigo responde que está en la quiebra. Perdió todo su dinero apostando en los combates del torneo. El punto es que ahora está en la miseria. Necesita dinero pronto. Sin ninguna razón en particular. Obviamente se repartirá en la mitad de la recompensa. Pero confía que Sith como buen amigo. Le dejará quedarse todo el premio. Él en su mente. De hecho está a favor de que Rose huyese. Es una rebelde que intentaría matar a un prometido. Con el cual no quiere casarse. Admira su tremendo descaro. Eso no se ve todos los días. Desearía haber estado allí para apreciarlo. En ese momento observa que su hermana Claire viene a visitarlo a su casa. Ahorita no quiere pasar tiempo con ella. Así que cambia rápido de opinión. Y usará este motivo como excusa para salir a rescatar a la princesa Rose. No quiere perder más tiempo hablando. Y salen de su casa por la ventana. Su hermana escucha el ruido de la caída. Pero no le toma importancia. Comienza la operación rescatar a Rose. Y ambos se separan para poder avanzar mejor. Él solo planea ganar tiempo hasta que su hermana se aburra a esperarlo. Aunque se pregunta si Rose pudo escapar a salvo. Desearía preguntarle en persona que le inspiró para hacer algo como apuñalar un prometido. Mientras estaba caminando escucha la melodía de un piano. Reconoce que suena bastante bien. Aquí nos explica que en su vida pasada sus padres le forzaron a aprender a tocar el piano como tradición de su familia. Al inicio pensaba que era una tontería. Pero prefería estar entrenando para convertirse en la eminencia de la sombra. Pero tras practicarlo un tiempo empezó a sentir que el piano no estaba tan mal. Cuando la gente te ve tocando el piano asumen que eres una persona ocupada practicando y por tanto no te molesta. Eso le sirvió como excusa para tener las mínimas interacciones sociales posibles. Con el tiempo descubrió que el piano en realidad era genial. Imagínense ver a la eminencia de la sombra tocando el piano a la luz de la luna. Demostraría al mundo que no es solo puro poder, sino que también es un artista increíble. Por ese motivo se obsesionó a tocar el piano, para en un futuro preparar la música ideal que sonaría en sus batallas. Reconoce que la melodía que suena es la sonata 14 de Beethoven, es la sonata claro de luna. Siempre fue su pieza favorita, de hecho la considera la mejor pieza para una eminencia de la sombra. Se pregunta quién la estará tocando, tal vez Beethoven reencarnó en este mundo. Aunque se decepciona al descubrir que la que está tocando el piano en realidad es éxilo. Parece que se volvió una pianista reconocida. Ya van tres chicas que se roban sus conocimientos. Luego de terminar su actuación, éxilo le agradece que viniera a escucharla. De todas las piezas que le enseñó hace años, reconoce que ésta era su favorita. Agradece mucho su sabiduría. Como pianista ha podido establecer contactos con personas influyentes. Y hasta ha recibido premios por crear las piezas musicales más exitosas del reino. Éxilo se plagió descaradamente las melodías de Beethoven. Sid pide una gran disculpa a todos los grandes compositores. Para cambiar de tema, le pregunta si conoce a dónde vivió la princesa Rose. Ella comenta que oyó que se refugió en los túneles bajo la capital real. Llamará a Beta para que le cuente más información. Sid dice que así está bien. Le dijo lo que necesitaba saber. Y se despide diciéndole que su figura es tan hermosa como siempre. Dejándole a su plagio, se puso feliz al saber que le gustaba su sonata favorita. Por eso le dijo ese cumplido. Ahora debe buscar a Rose en los túneles. Y en eso, observa un piano negro abajo del edificio. En otra parte, Alexa y Beta también fueron a encontrar a Rose. Beta le informó que su prometido, el señor Perth Asha, seguramente trabajaba para el culto de diablos. Lo afirma por su dudosa historia personal. De momento solo son suposiciones, aún no tienen pruebas sólidas para demostrarlo. Alexa comprende su situación. Su padre no le dejó relacionar este asunto con la iglesia. No quiere que se siga metiendo con las enseñanzas divinas. Pareciera que siempre tratara de evitar el tema a toda costa. Otra cosa que su hermana Iris le contó, es que cuando tuvo su audiencia con el rey de Oriana, este parecía algo ausente. Sus ojos se veían distraídos y se sentía un olor dulce en el ambiente. Definitivamente le hicieron algo. Si su padre de Alexia no actúa rápido, el culto de diablos eventualmente atacará su reino. Ahora las chicas están dirigiendo a una entrada de los pasajes subterráneos de la capital. Es un laberinto que antiguamente se construyó para ayudar a la familia real a escapar. Con los daños todos los mapas, llaves y códigos se perdieron, por lo que ahora no es más que un laberinto gigante. Por ese motivo es posible que Rose haya decidido escapar por estos túneles. Beta confundida le pregunta, ¿cómo planean regresar de este laberinto sin un mapa? Quería mejor esperar y no seguir sus planes apresurados. Alexia dice que puede marcharse si tiene quejas. Beta sabe que no puede dejarla sola, así que solo le queda acompañarla. Si se preguntan cómo está Rose, la pobre está en las últimas por la maldición de diablos. Aquí descubrimos que en un inicio sí tenía pensado aceptar la propuesta de su reino, ya que su Sith la había motivado. Pero tras observar el rostro de su padre, supo que su prometido y el resto de personas le hicieron algo. No podía quedarse parada, así que fue rápidamente a atacar a su prometido. Trató de apuñalarlo, es ahí donde el resto de testigos la acusaron de haber enloquecido. Aquí se dio cuenta que le tendieron una trampa. Reaccionó sin pensar en sus actos. Es por eso que todos la tacharon de traidora, así que tuvo que escapar de su reino. Admite que actuó de forma irracional, solo quería proteger a su padre y su tierra natal. Perth solo debe ser uno de los miembros desechados del culto. Matarlo no cambiará nada, las raíces del culto ya se han extendido demasiado dentro de su reino. Está muy agotada, no quiere seguir luchando contra su propia gente. Su maldición ya la tiene muy debilitada. Tal vez solo debería entregarse sin más para evitar la guerra. Espera a que Sith sea creyendo en ella. Ojalá pudiera eliminar a Perth y recuperar a su padre. Entonces se casaría con Sith para ser feliz por siempre. Lamentablemente sus sueños ahora jamás serán realidad. En ese momento escucha la melodía de un piano. Reconoce que está sonando la sonata de la luna de Beethoven. Se dirige para descubrir de dónde viene ese sonido. Es ahí donde contempla el escenario, donde Shadow es quien está tocando el piano. Se quedó impresionada por su actuación. Nunca antes había escuchado una interpretación tan magnífica. Shadow imponente le pregunta qué espera lograr. Ella responde que solo quería protegerlos, pero no pudo hacer nada. Desearía seguir luchando y ganar un futuro brillante para todos. Shadow menciona que si su deseo es seguir luchando, solo necesita más poder. Con este poder podrá cambiar su destino. Rose no quiere morir. Aún hay esperanzas que debe mantener vivas, así que le ruega entregarle todo su poder. Shadow acepta y la rodea con su magia púrpura. Con eso deshace su maldición de diablos. Pide que se levante, que demuestre que está dispuesta a seguir luchando. Que nunca lo olvide, la fuerza no recibe en poder, sino en su forma de ser. Rose entendió su mensaje. Detecta que ya vinieron personas del culto. Así que sabe que es un buen momento para probar sus nuevos poderes. Después se va de regreso y se encuentra con las chicas. Alexia está muy preocupada por no verla por tanto tiempo. Y le pregunta por qué apuñaló su prometido. Rose le dice lo siento, no puede responder a su pregunta o se verá involucrada en su problema. Estas palabras enojan a Alexia. Se supone que se prometieron protegerse pase lo que pase. No quiere que la trate como una simple espectadora. Rose vuelve a decir lo siento. No hay vuelta atrás, ya ha perdido demasiadas cosas. Y todo el mundo la verá como la malvada. Debe seguir su camino sola. Alexia ya se cansó de discutir. Si no quiere hablar, ella misma la hará responder por la fuerza. No quiere que la trate como una espectadora. Esto también las involucra, así que le demuestra todo su poder. Mientras pelea, Beta ya se dio cuenta de que Shadow le dio su poder. Contempla su pelea desde lejos. Y de un explosión, observa como Alexia sale derrotada. No duró casi nada peleando. Luego Rose se despide de ambas. Beta no planea detenerla. Supone que cada una tiene ideales distintos. Es posible que su alianza no fuera tan mala después de todo. Le desea mucho éxito. Sospecha que muy pronto sus caminos volverán a cruzarse. Rose solo se va corriendo. Y ella se pregunta en qué estuvo pensando Shadow. Al final descubrimos que Sid se robó el piano del edificio. Supone que su melodía como la eminencia en la sombra estuvo bastante bien. Le gustaría pronto tener su nuevo piano. Para no pedir otro prestado. Regresa a su casa en la tarde. Y descubre que su hermana aún no se vea ido. Su hermana Yandere de nuestro Sid está bien molesta. Porque la dejó esperando en la puerta de su dormitorio. Tenía tantas ganas de golpearlo por hacerla esperar. Por cada segundo que esperaba, su rabia se iba duplicando. Apuesta que seguro sus sentimientos no le importan. Le pregunta si le gustaría hacer un experimento. Para ver cuánto tiempo los humanos pueden contener la respiración. A lo que Sid responde que cuando una persona es estrangulada. Se desmaya porque su arteria carótida es bloqueada. No tiene nada que ver con la respiración. Para su hermana igualmente le sirve. Sid no cumplió su promesa de volver a casa juntos durante las vacaciones de verano. Siempre hace lo mismo. Rompe sus promesas como si no significara nada. Para que lo deje tranquilo. Promete convertirse en una persona que pueda mantener su palabra. Tras escucharlo le quita una mano. Esta es su última oportunidad. Le dará un ticket para tener un asiento reservado en el Festival Bushing. Quiere que mire los combates para aprender a pelear. Este año fue elegida para representar a la desaparecida Princesa Rose. Planea ser la campeona del festival. Así que por su bien deberá estar allí para apreciar ese momento. En otra parte Alex se descubre que su amiga Naxume se mudó del lugar. Dijo que pasaría una temporada en el extranjero investigando. Notó que le dejó información importante sobre la iglesia. Es la información que estaba buscando. Pero se niega a aceptar su compasión. Este asunto lo debe resolver ella misma. Más tarde en el torneo. Sid descubre que su hermana no solo le dejó asientos reservados. Sino que son asientos hiper VIP. Al menos debería haberse puesto el uniforme escolar. Cuando llega a su asiento se encuentra con Iris. Hasta ahora no se habían visto. Ella le pregunta quién es. Amablemente responde que Sid Cageno. Va a retirarse porque seguro se equivocaron de asiento. Solo que Iris lo detiene. Por su apellido seguramente es el hermano menor de Claire. A su hermana la conoce porque la vio observar a sus caballeros. Después de que se gradúe planea asignarla a su orden personal. No se equivocó de asiento. Asume que su hermana le regaló su entrada. Sid acepta sentarse nomás. Aquí Iris le pide una disculpa por los problemas que causó durante el incidente de Sino. Ya arregló este asunto entre la familia real y la del marqués. Pero como hermana mayor de Alexia debía pedirle disculpas personalmente. Sid no puede creer que un personaje principal le esté pidiendo perdón. Eso es lo peor que le puede pasar a un personaje de fondo. Iris espera que después del incidente no haya afectado su amistad con Alexia. Sid no cree que hubieran tenido una amistad. Más bien era como su perro personal que le recogía las monedas que le tiraba. Iris se imagina que se la pasara muy bien. De hecho hoy se suponía que Alexia vendría a acompañarla. Pero de repente decidió no venir. Sid le dice que no se preocupe. En realidad esa noticia la alegra. Aquí unos alumnos le preguntan a Iris qué competidores han llamado más atención. A Loki responde que tiene el ojo puesto en Aneros. Este es su primer año compitiendo. Y todos sus combates estuvieron impresionantes. Sus alumnos están de acuerdo de que es muy fuerte. Pero confían que Iris seguramente la derrote. De hecho su plan es ganar el torneo. Para que su estilo de espada del reino vuelva a ser reconocida. Sid los interrumpe para preguntarles si hay otro luchador que vale la pena vigilar. Por ejemplo ese tipo que luchará contra Aneros. El hombre mundano. Iris no ha visto ninguno de sus combates. Los alumnos comentan que saben que se mueve muy rápido. Pero su postura es muy amateur y no hay nada destacable en ese tipo. Sid está orgulloso de haber preparado bien su reputación. Iris agrega que hay que vigilar a otra persona. Aunque no esté participando. Fue la primera campeona del festival Bushi. Y hace más de una década que no aparecía. Es la diosa de la guerra Beatrix. Sid recuerda que se encontró con ella anteriormente. No sabía que era tan famosa. Más tarde mientras caminaba notó que alguien lo seguía. Si fueran dos eminencias intercambiarían un diálogo genial. Pero ahora está en modo personaje de fondo. Así que actuará como tal. Saluda nerviosa Beatrix. Ella le pregunta si lo estaba ignorando. A lo que responde que no lo hizo. Se la asegura completamente. Beatrix le pregunta si ya encontró a una elfa que se le pareciera. Pero Sid le aclara que todavía no. Esto la pena un poco. Pensó que podría encontrar a esa elfa en este torneo popular. Aquí Sid se da cuenta que compró demasiada comida. Así que ella le da uno como regalo. Él también le devuelve lo mismo como señal de gratitud. Ella se lo agradece y luego se despiden. Tiempo después el señor Perth Vashat se sienta al lado de Iris. Se molesta que esté en un asiento reservado para estudiantes. Perth le comenta que ha venido solo. Lamentablemente el rey de Orianna no ha podido acompañarlo. Porque se encuentra mal de salud. Está decidido que asistirá mañana. Casualmente el mismo día que vendrá el rey de Midgar. Así que espera que le perdone. Perth comenta que le gustaría reclutar a Nerus en su reino. Es el esgrimista favorito a ganar. Iris responde que también sería un gran beneficio para el reino de Midgar. A lo que el otro le dice que es muy avariciosa. Midgar ya tiene suficientes caballeros sobresalientes. En cambio su reino sí le haría falta. Perth le pregunta qué opina sobre su oponente, el hombre mundano. Iris dice que será su primera vez en verlo luchar. No parece un buen peleador. Aunque no asegura que a Nerus vaya a ganar. Ese tipo guarda algo en especial. Tiene la confianza absoluta en su mirada. Esos ojos son un hombre que planea llevarse la victoria. Perth le agradece por su opinión. No pudo analizar lo mismo ya que no sabe nada de Escrima. En su reino de Orianna está mal visto el uso de espadas. Mencionó que ese tipo tenía confianza absoluta. Así que comprobarán si es cierto. Comienza el combate de Nerus versus el hombre mundano. Sabe que su secreto más grande de ese hombre es su velocidad. Tiene suerte de que su técnica de espadas sea Mateur y su postura un desastre. En este caso ver con todas. Si puede evitar que se mueva, no tendrá posibilidad de vencerla. Mientras no le dé oportunidad de hacer uso de su velocidad, tarde o temprano acabará ganando. Pero Sid. Sid consigue distraerla y la golpea por atrás con todas sus fuerzas. En el aire la manda arriba del torneo. Y concluye regresándola hacia abajo. Nerus reconoce que si hubiera usado magia en su ataque, estaría muerta. Ese hombre va más allá de cualquier lógica. La supera completamente en todo. Solo le queda usar su último recurso. Nerus deja de moverse para realizar un contraataque en el momento que se acerque. Para su mala suerte le esquiva su espada. Tiene un control excelente de su espacio. Ese tipo es tan perfecto. ¡Monte! Nerus es derrotada. Y el hombre mundano vuelve a ganar. Nadie se esperaba este resultado. Ni siquiera Iris. Le parece extraño que un caballero de tal calibre haya pasado desapercibido por tanto tiempo. Nunca había visto un estilo de espada tan único y sobre todo tan hermoso. Perth le pregunta si podrá derrotar a ese hombre en su próxima ronda. Iris afirma que si ese es todo su poder, no será rival para ella. Aunque existe una posibilidad de que esté ocultando algo. Después de todo, hasta ahora nadie le había prestado atención. No sabe lo que esconde, pero asegura derrotarlo con su espada cuando se enfrente. Ahorita tiene un combate, así que va a prepararse. Perth ya tiene sospechas del hombre mundano. Pide que por favor investiguen a ese tipo. Puede que sea un residente del Bajo Mundo. Si la ciudad sin ley lo respalda, sería un problema. No cree que trabaje con los Shadow Garden, ya que es su nombre. Además de que no tendrían motivos para entrometerse en este festival. No puede dejar que ese tipo arruine todos sus planes. Más tarde, Nerus se reúne con él para felicitarle por su victoria. Admite que fue superior en todos los sentidos. Hace tiempo se fue de su país para hacerse más fuerte. Esto la llevó a tener una opinión exagerada de sí misma. Así que le agradece por darle esta lección. Sid menciona que fue la primera vez que se quitó los grilletes. No debería por qué avergonzarse. Antes de irse le pregunta cómo se hizo tan fuerte. Él responde que solo es una persona que lo abandonó todo en búsqueda de fuerza. Aneros triste le asegura poder conseguirle un puesto digno en su reino de Bélgata. Pero para él ese mundo es demasiado brillante. Aneros ve cómo se aleja. Agradece mucho por ayudarle a comprender alturas mayores. Algún día promete superarlo. Iris por su lado gana fácilmente su combate. Nadie va a quitarle su asegurada victoria. Inicio observa a Beatrix. Va corriendo a perseguirla. Sabe que es la famosa diosa de la guerra. Y se presenta como la princesa Iris. Heredera del reino. Beatrix le responde dándole una de sus hamburguesas. Se sentirá mejor si come algo. Iris dice que ahorita no gracias. No entendió qué fue esa reacción. Sid por su lado está orgulloso de su actuación en el torneo. Gracias a Aneros ha logrado cumplir 70% de sus objetivos en el festival. Ahora solo queda planear cómo terminarlo. Su escena más importante es el combate contra Iris. Imagínense derrotar a la favorita del torneo. Anunciar mi trabajo aquí he terminado. Y luego desaparecer sin dejar rastro. Como una verdadera eminencia en la sombra. Eso sería muy emocionante. También podría adoptar el camino del mal. Y anunciar que es un asesino en las sombras. Que ha venido a quitarle la vida. Aún quedan muchos caminos increíbles por recorrer. Llega a su casa de noche. Y su hermana se alegra de que esté feliz. Y le pregunta si también se divirtió viendo su combate. Al día siguiente vemos a nuestro Sid tomando tranquilo su café en su asiento VIP. Ya le empezó a gustar este lugar. Podía pedir cualquier cosa a las sirvientas. Y se las traían completamente gratis. El único problema es Iris. Sentarse al lado de esa mujer lo hace destacar demasiado. Honestamente preferiría estar solo. Iris se dio cuenta que estaba tomando café. Comenta que le agrada su aroma. Pero no le gustan mucho las cosas amargas. En ese caso Sid le sugiere probarlo con azúcar y leche. Así convertirlo en café con leche. Le dice que es un hechizo mágico. Para hacer que cualquier café sepa genial. Los alumnos dudaban de sus palabras. Pero Iris le hizo caso. Y ahora sí le gustaba su café. Tenía un desayuno elegante con la princesa. Esto se volvería viral si hubiese internet. En ese momento llegó Beatrix. Por su vestimenta. La seguridad pensaba que se había confundido del lugar. Pero Iris les aclaró que la había invitado. Es la legendaria maestra de las espadas. La diosa de la guerra Beatrix. A Sid le pareció genial ese nombre. Ojalá algún día lo llamen el legendario Shadow. Como se sentaron a su lado. Aquí escuchó que Beatrix aún seguía buscando a su sobrina en ese torneo. La cual esa persona es alfa. También le preguntaron que competidor llamó más su atención. A lo que respondió Sid. Los demás dudaban de que Sid tuviera talento como caballero. Su hermana lo supera en prácticamente todo. Pero si Beatrix lo decía. Debía ser por algo. Aunque también podría ser una impostora. Y empezaron a dudar de sus habilidades. Sin embargo. Sid sabe que tiene lo necesario. Para que la llamen la diosa de la guerra. Su aspecto. Personalidad. Su título. Y fuerza. Son perfectamente naturales. Y sin adornos. Por eso nadie puede ver lo poderosa que es en realidad. En otra parte. Vemos que Perfe está drogando al rey de Orianna. Ahora necesita que de alguna manera. Eliminen que su horror corporal sea tan dulce. Así que ordena que le echen perfume. Utiliza una droga especial. Para mantener controlada al rey de Orianna. Y que sea su propia marioneta. Su verdadero objetivo. Es capturar a la princesa Rose. Y entregar al culto de Diablos. Como es una poseída. Su sangre sería vital para los experimentos del culto. Seguramente aparecería en ese torneo. Para salvar a su pobre padre. En caso de que no viniera. Usaría su marioneta. Para matar al rey de Midgar. Aunque eso provocaría una guerra entre reinos. Que seguramente perdería. Pero no debía preocuparse. Porque ella tenía los preparativos. Para instalar un líder títere. Como próximo rey de Midgar. De esa manera siempre salía ganando. Solo debía actuar cuando comenzara el combate de Iris. El único problema es el hombre mundano. No encontrará ninguna información de su pasado. Probablemente sea un residente del Bajo Mundo. Y no sabe que exactamente está buscando. Perfe ya desplegó varios soldados por el torneo. Solo debía cuidarse por si venía el Oseado Garden. En ese instante Beatrix notó el olor extraño del rey. Perfe rápidamente lo alejó. Diciéndole que se estaba burlando de su majestad. Iris aclaró que su invitada. Es la diosa de la guerra Beatrix. Aquí Perfe vio que estaría en problemas. Esa mujer es más fuerte que Iris. Y podría arruinar todos sus planes. Sabe que no podría detenerla. Así que solo debía esperar a que Rosa apareciera. Y continuar con las operaciones. No había que preocuparse. Esperaba que todo saliera bien. Iris ya se dirigía a su pelea. Todos le dieron ánimos para que ganase. Sabe que sí o sí debía ganar este torneo. Ella es el rayo de esperanza. Que los hacía sentirse seguros de cualquier amenaza. Desde que era pequeña. Siempre tuvo talento con la espada. Derrotó a los oponentes más fuertes. Y consiguió ganar este mismo torneo. Cuando se unió a la orden de caballeros. Pensaba que lograría proteger a su gente. Pero aquí debía cumplir varias reglas que la limitaban. No dejaban que mostrara todo su potencial. Y la trataban como una simple espectadora. Todos le decían que sus acciones eran imprudentes y sin sentido. Por esa razón quiere demostrarles. Que tiene el poder suficiente para proteger a su reino. Iris sabe que ese tipo es muy poderoso. Ha estado ocultando su fuerza desde el principio. Tiene algo que la hace especial. Pero confía en derrotarlo de un solo golpe. Comienza el combate de Iris. Versus el hombre mundano. La pelea inicia con Sid rebanando su cabeza. Pero eso solo fue una ilusión de Iris. Está muy nerviosa. Se pregunta cómo hizo eso. Si continúa ahí parado. Sintió su propia muerte. En vez de atacar simplemente se alejó hacia atrás. No debía dejar que el miedo la consuma. Ya estaba en su rango de ataque. Ross por su lado se está dirigiendo a los asientos VIP. Se preguntó por qué no había visto a ningún guardia. Y eliminaron a la gente del culto. Es porque los Shadow Garden han llegado. Y quieren que Rose cumpla su misión. Por su parte Iris cieco las ilusiones. De que está siendo cortada por ese hombre. Esas alucinaciones no la dejan atacar tranquila. Si esa es su habilidad especial. Lo convertiría en el caballero más fuerte del mundo. Escuchó que el público ya se empezó a desesperar de que Iris perdiera. No podía decepcionarlos. Ya sean ilusiones o verdaderos golpes de espada. Debía derrotarlo aquí mismo. En ese momento se detuvo a ver su mano. Se preguntó por qué no había sacado su espada. Aquí se dio cuenta que no era una ilusión. Ese tipo con su mirada y sus les movimientos. Le hicieron ver cosas que no estaban ahí. Le hizo creer que sostenía su espada. Nunca tuvo realmente posibilidad. El sujeto detuvo su ataque con su mano. Le agarró de su cuello. Y dijo que apenas habían comenzado. Iris fue derrotada. Y el hombre mundano vuelve a ganar. Perth no puede creer que ella perdió de un solo golpe. Encima contra una técnica tan única. Y de que Beatrix está ansiosa por enfrentarlo. Lo único bueno es que Ross por fin ha llegado. Le da la bienvenida mostrándole a su padre enfermo. Confía que por su droga el rey no escuchará sus palabras. Ross apenada lo saluda. Vino a disculparse por todo lo que hizo y lo que está a punto de hacer. Ha cometido muchos errores y seguramente cometerá muchos más. Pero como princesa del reino Doriana quiere seguir su propio camino. De sorpresa el rey responde perdonando todos sus actos. Eso no se lo había ordenado Perth. Ross rápidamente saca su espada. Y se acerca para apuñalar a su propio padre. Como últimas palabras le dijo que la amaba. Perth no se puede creer que acabara con su marioneta. Acaba de arruinar todos sus planes. Ve que Ross planea cortarse. Y pide que la detenga. ¿Eso es tu propuesta? En ese momento una figura aparece desde lo más alto. Y acaba con la gente del culto. Es el hombre mundano. Dijo que es momento de quitarse su disfraz. Porque su era de identidad es... Rose dijo que su nombre es Styliss Bandit Slayer. Ya que es el extremista por el cual decidió seguir el camino de la espada. Nos cuenta que hace muchos años. Una misteriosa persona le salvó la vida de unos bandidos que la secuestraron. Observó con sus propios ojos como los eliminaba. Y quedó impresionada por su manejo de la espada tan hermoso. La había liberado. Y dijo que tuviera cuidado regresando a casa. Antes de separarse. Rose le preguntó quién era. Todavía no había pensado un nombre. Dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Se llamaba Styliss Bandit Slayer. Ese nombre nunca se lo olvidó. Se alegra de que Shadow sea esa misma persona. Desde tan niño nunca tuvo miedo a la soledad. Y continuó luchando contra el mal. Mientras que ella estuvo a punto de rendirse. Shadow le dice que levante su cara. Su pelea aún no ha terminado. Rose entra en razón y escapa rápidamente. Perth pide que la persiga. Pero Shadow no va a permitirlo. Descubre que todos sus refuerzos fueron eliminados por los Shadow Garden. La única persona que puede detenerlo es Beatrix. Esa mujer le dará tiempo para escapar. Ahora solo queda el combate más importante. La diosa de la guerra Beatrix vs Shadow. Después de la mega humillación que le dio Shadow a la princesa Iris. Ella se quedó bien furiosa al descubrir su verdadera identidad. Ese hombre ha estado destruyendo su reino desde siempre. Así que debía detenerlo. En medio de la lluvia Shadow peleaba contra la diosa de la guerra. Aunque Beatrix sea una maestra de las espadas. Él se mueve mucho más rápido. No puede seguirle su ritmo. Y su manejo de espada es superior. En eso aparece Iris. Vino para unirse a su pelea. Trajo una espada de Mitrilo con unas runas antiguas. Es un artefacto. Iris es bien tramposa. Tanto que se quejaba de que otros usaran artefactos. Para que al final ella terminase usando uno. Es demasiado irónico. ¡Dámame! Aunque bueno. Para Shadow eso no será un problema. De hecho le gusta su artefacto. Con eso mejorará el ambiente de su batalla. En otro lado. Su hermana está preocupada buscándolo. Mientras Rose no sabe a dónde ir. Después de que apuñaló a su padre. Le dejarían regresar a su mismo reino. Alfa le dice que solo tiene dos opciones. Una es seguir luchando sola. Y la otra es unirse a su lado con los Shadow Garden. Le prometió salvar su reino. Si se unía a su organización. Y mostrará verdadera valía. La decisión es todo suya. Aquí Rose se dio cuenta que si quería salvar a su reino Doriana. Era su única opción. Así que decide pelear a su lado. De parte de Rey de Midgar. Observa que esta pelea parece que va a durar demasiado. Así que pide que evacúen a todos los ciudadanos. Le informan que Perth está regresando a su reino en un carruaje. Y pide que cuiden por favor el cuerpo de Rey de Doriana. Ya que planean regresarlo a su reino. Regresando con Shadow. Sigue peleando contra Iris y Beatrix. Él solo puede contra ambas. No le acierta ningún golpe. Shadow es a otro nivel. Como Iris es bien tramposa. Saca las palancas de un edificio. Para bloquear sus ataques. Quiere demostrarle el verdadero poder. Iris le pregunta a quien demonios es. A lo que responde Shadow. Ese nombre y forma son su única verdad. Todo lo demás solo es un sueño de fantasía. Dentro de una ficción fabricada. Beatrix le pregunta si ya lucharon anteriormente. Pero él niega conocerla. Solo recuerda a oponentes poderosos. Así que no merece que las guarde en su memoria. Mencionó que les mostraría el arte secreto de la bruja. Así que activó su magia para tirarles lanzas de agua. Para su mala suerte. Iris desaparece su ataque con su artefacto. Parece que la magia no fluye tan bien en agua ordinaria. A Iris la pateó el agua. Mientras que con Beatrix. Si se quedó peleando. Para mí disfruta más su pelea contra la elfa. Esa mujer ya dominó su habilidad con la espada. Pero por desgracia. Su magia aún no es perfecta. Quería enseñarle la forma correcta. Pero no puede porque Iris. Sigue molestando con su artefacto. Les aclara que no va a ser derrotado por fuerzas prestadas. Iris le dice a Beatrix que va a inmovilizarlo. Y cuando esté distraído. Debía derrotarlo. En ese momento se acercó para atacar. Lanzó su artefacto para distraerlo. Pero Shadow se dio cuenta. Y le metió un rodillazo por Novata. Con Beatrix rápidamente esquivó su espada. La agarró desde atrás. Y con su pie. Aplastó a las dos chicas. Ya había cumplido su propósito. Pero Iris le dijo que esperase un momento. Debe pagar las consecuencias. Por haber causado daño en su capital. La orden de caballeros ya debe estar en camino. Ahora todo el reino de Midgard son su enemigo. No tiene lugar a donde escapar. Tras escucharla. Shadow se rió sus palabras. ¿Por qué pensaba que estaba huyendo? Liberó su poder para crear una barrera. Que cubrió por completo la capital. Iris ya se estaba asustando. Porque ya sabía que se avecinaba. Shadow comenta que ahora va a ir en serio. Ya se terminaron los juegos. No hay nadie que pueda detenerlo. Quiere que sean testigos de su demordedor ataque supremo. Todo poderoso e incomparable. ¿Por qué él es? Shadow nos engañó a todos. No activó su poder atómico. Solo fue una demostración. Y desapareció sin dejar rastro. Esa se lloró fuertemente a Iris. Otra vez se le escapó. Y no pudo hacer nada para detenerlo. Al día siguiente a las noticias. Se habla de Demonio Shadow. Que atacó la ciudad. Supuestamente fue repelido por la princesa Iris. Y la diosa de la guerra Beatrix. Todavía no han hallado el paradero de la criminal Rose. Y aún se desconoce mucho de la organización Shadow Garden. Ese periódico lo estaba leyendo Sherry. Como Shadow mató a su padre. Ahora solo la vemos obsesionada con vengarse. En otro lado. Uno de los superiores del culto de diablos. Está muy decepcionado de Perth. No pudo conseguir la sangre de Rose para los experimentos. Perth se disculpa por ello. Asegura que mientras la familia real esté bajo las caras del culto. Rose seguramente pronto regrese para ayudarlos. Encima como ahora no tienen un rey. La ciudad está sumida en la confusión. Ella no podrá ignorar eso. El otro espera que tenga razón. No quiere que lo vuelva a decepcionar. En la capital Beatrix ya está a punto de irse. Le comenta a Iris que no se obsesione tanto con Shadow. Siempre existirán entidades que no podrá rivalizar. Aunque bueno. Con esa mirada no creo que le haga mucho caso. Beatrix se va un poco triste. Por no haber encontrado a su sobrina en este torneo. Lo único bueno es que conoció a Sid. En los Shadow Garden comentan lo ingenioso que es Shadow por usarse como señuelo para distraerlos al reino de Midgar. Así evitará que se involucren en los problemas de Orianna. Exilon ya terminó los preparativos necesarios. Eta ya está preparando las comunicaciones con el otro lado. Delta está buscando a su amo. La organización de Gamma logró financiar la reconstrucción de su escuela. Y su amigo de Sid se fue para aceptar un trabajo en otro sitio. Aquí se entera que dejó un resplandor que cubrió la capital. Fue tan aterrador como si las puertas del infierno se abriesen. Que ahora lo llaman el demonio Shadow. Supone que llamó demasiado la atención. Necesita mantenerse más en las sombras. Ross por su lado está en la residencia de Sid. Sónico recuerda su papel de hamburguesa que le regaló. Alpha le comenta que a partir de ahora irán a pie. Su base secreta está dentro de un bosque. Muy pocos pueden ingresar. Ya que está cubierto por el aliento venenoso del dragón de niebla que luchó contra él. El dragón lo nombró soberano de este reino. El antiguo reino de Alexandria ahora es la base de los Shadow Garden. Aquí es donde van a entrenar a Rose. Esta mujer va a ser su líder. Aquí a las chicas que no son las siete sombras las llaman por números. Como Rose es una nueva recluta le designan el número 666. Solo que para ingresar debe olvidarlo todo. Ahora será una dog nadie y le destruye su ropa. Van a convertirla en una soldada pura sin adulterar. Rose observa como destruyó la envoltura que le dio Sid. Ese papel era lo único que conservaba para recordarlo. No le habían avisado de ello. Debajo de la capital Shadow está nuevamente tocando su piano. Como una eminencia la sombra ha logrado su propósito. Todo es como lo desea. Acecha en la oscuridad haciendo lo que ve justo. Queda poco tiempo para la hora del despertar. Termina de tocar su piano. Pensando que eso dirá la próxima vez. Y hasta aquí ha llegado el anime. Ha sido un placer resumirles este anime. Aún quedan más historias por contar. Pero eso lo veremos cuando salga una segunda temporada. Así que suscríbanse para traerla cuando salga. Soy Johnny y nos vemos en un próximo resumen.